Hola Marisa, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. ¿Cómo anda tu niña? ¿Bien? Bien, sí. ¿Dónde anda? Ya le perdí el rastro. Está en México ahora. Ah, mirá. ¿Haciendo qué? No sé exactamente qué está haciendo. Está con algún trabajo de esos que tiene ella. ¿Por cuánto tiempo? Sí, me pasó a Surmeyash que se fue. Estuvo bastante tiempo acá el año pasado. Así que bueno. ¿Vos cómo andás? Mirá vos. ¿Vos has mandado Zoom por dos lados? Sí. Sí, pero bien, bien. ¿Cómo vamos, Mauro? ¿Todo bien? Esto es como un spa, ¿no? Sí, sí, sí. Te sentís como un spa. Como en un spa estamos acá. Hola. ¿Cómo andan, Che? Tanto tiempo. ¡Ah, ahí está Pancho! Hola, Pancho. Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Marisa? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bien, en cuanto tiempo. Hola, Daniela. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá andamos. Acá andamos. Bueno, bueno, bueno. Hola, Ivana. ¿Cómo están? Hola, Ivana. ¿Cómo andás? Bien. Pancho, ¿estás vos como cuanfitrión? No. No sé. Yo acabo de entrar. Te digo yo. Dijo quién. Aula 13 y Cojur, hay dos. Ambos están como host y co-host. Para todas, para todos. Vamos. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, es para mí un enorme placer estar aquí compartiendo esta tarde con brillantes colegas para conversar temas más que relevantes, actuales, y que creo que una vez más demuestran que nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas está a la altura de los debates y es un espacio interesante y lindo para conversar, para discutir, para dialogar, para aprender, para poner en común los avances y problemas jurídicos, sociales, políticos más relevantes y actuales. En este caso, más bien, enfocándonos en un anteproyecto o un proyecto, la proyección de una nueva norma con todo lo que esto implica, ¿no? Y bueno, están aquí hoy compartiendo con nosotras, con nosotros, Daniela Zajkowski, Marisa Herrera, Mauro Donente, bueno, nuestro querido decano Francisco Marún, la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Ivana Barnex, bueno, y demás estudiantes, colegas, si les parece bien, les quisiera dar la palabra a Francisco para que se dé la bienvenida formalmente al espacio, y luego, bueno, ponernos a dar marcha a este congreso. Gracias, Emanuel. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un honor para nosotros desde la facultad brindar este espacio para seguir propiciando y generando el debate de los temas que nos parece que marcan la agenda de la realidad jurídica de nuestro país. En esta ocasión le quiero agradecer muy especialmente en nombre de la facultad, bueno, a los responsables de la comisión del observatorio, la persona de Emanuel y a Ivana como coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, y particularmente a los colegas, a los docentes que nos acompañan para debatir y comentarnos esta experiencia tan interesante que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, pero que no por ello estamos ajenos a ese debate. Me parece que lo interesante y lo que la universidad pública, sobre todo, tiene que hacer es presentarse como la tribuna, como el espacio para discutir, para analizar estas cuestiones que son las que nos van a ir marcando el avance del servicio de justicia que debemos brindar a la ciudadanía. Así que celebro muchísimo que la provincia de Buenos Aires, y aquí particularmente lo hago la persona de Mauro Venente, que sé que está trabajando muy fuerte en el impulso de esta nueva normativa, que es muy innovadora, me interesa mucho, he revisado algunas de las cuestiones que incluyen, que impulsan, y me parece que es algo necesario en nuestro país, sobre todo para el área del derecho civil en general, y del derecho de familia en particular. Así que le agradezco muchísimo a Marisa, una amiga, docente de la casa, directora de nuestra maestría en Derecho Civil. Es un placer, Marisa, tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias por participar. Sé que estás trabajando también, que estás impulsando este debate. Te he visto y te he leído hablando del tema, ya en otros lugares que también lo han hecho, y creemos que es importante que lo podamos hacer en nuestra facultad. A Daniela, docente de nuestra casa, muchísimas gracias, Daniela, por sumarte, con tu mirada siempre aguda y reflexiva sobre estas cuestiones. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y vos, Mauro, ya te mencionaba, muchísimas gracias por nuevamente acercarte hasta nuestra facultad. Lamentablemente, por ahora, de manera virtual, esperemos que pronto podamos hacer estas cuestiones nuevamente de manera presencial para tenerte por acá. Como te decía antes de iniciar, las otras ocasiones que estuviste por aquí yo no pude estar, pero te sigo también y muy interesado en tus aportes a este debate tan importante. Así que espero que todos y todas podamos aprovechar esta enriquecedora conversación que van a presenciar. Y nuevamente, muchas gracias por participar a todos y todas. Bueno, muchas gracias Francisco, muchas gracias a nuestro querido decano por la presentación. Me sumo a los agradecimientos, bueno, en especial a Marisa Herrera, Daniela Zajkowski, no lo venente, por participar, por hacerlo desde, no solamente desde su ciencia, sino desde la convicción en que cuando pensamos algunas cuestiones, no solamente tenemos que poner ideas, sino que tenemos que ponerle el cuerpo. Creo que son muy lindos ejemplos de, muy lindas personas que no solamente ponen ideas valiosas en juego, sino que también le ponen el cuerpo a estas causas. Entonces, bueno, para mí era un placer ver cómo se iba realizando la idea y que hoy podamos estar aquí conversando más agradable aún. Bueno, si les parece adecuado, ustedes me dirán si alguna o alguno de ustedes tiene alguna premio por alguna cuestión laboral, conversaremos sobre este tema que nos trae aquí esta tarde. Pensaba que quizás un hincapié o un primer punto lo podría dar Mauro, presentando alguna idea sobre lo que se ha venido trabajando, y luego poner a conversar con Daniela y Marisa sobre estas cuestiones. Me parecía fundamental que tenga este debate, no solamente la calidad, la perspectiva interdisciplinaria, sino también que tenga una fuerte presencia de género, una fuerte presencia de mujeres que piensan y trabajan constantemente con el derecho y lo hacen de manera brillante, que son ejemplos para nosotros como Marisa y Daniela. Así que bueno, más que contento nuevamente porque se nos suman. Bueno, ustedes me dirán en qué orden prefieren, si les parece bien, y las y los... Bueno, en primer lugar, gracias Francisco, gracias Emanuel, gracias Ivana por haber abierto a este espacio. Como un profesor universitario y circunstancial funcionario, siempre es una alegría volver a espacios universitarios, aunque sea de modo virtual. He estado varias veces en la Universidad Nacional de La Pampa, y es una alegría en un doble sentido. Primero porque en este punto como funcionario, tengo súper claro que buena parte de las innovaciones, en este caso en términos de diseños institucionales, necesitan de la apoyatura del sistema universitario. De ahí surgen en general las mejores ideas, las mejores perspectivas, y surge una frescura que en otros espacios es difícil de encontrar, así que siempre es una alegría poder articular con el sistema universitario. Y en este caso, como una alegría adicional, que es una universidad ni siquiera de la provincia de Buenos Aires. Eso habla de la segunda gran alegría, que es el compromiso que suelen tener las universidades públicas con el diseño de las políticas públicas y también con las grandes discusiones. O sea, en ese sentido, para mí es una doble alegría que estemos conversando sobre este tema en una universidad pública como la Universidad Nacional de La Pampa, que me parece que, como dijo Emanuel, y vos también decías, Francisco, en otros momentos, siempre está pendiente de los grandes temas de discusión de la provincia. Recuerdo las grandes discusiones sobre el caso del río Atuel en la Corte, como en este caso de otras provincias. Así que es celebrar ese compromiso de la universidad con los debates provinciales y nacionales. Yo simplemente quería presentar algunos ejes de trabajo que están plasmados en el anteproyecto del Código Procesal de Familia Civil y Comercial. Voy a ser un poco genérico. Y dentro de eso, me voy a enfocar un poquitito más en los procesos de familias. En todo caso, después, si tenemos un rato de conversación, podré ser un poco más preciso o un poco más agudo. Pero sí quisiera dar algunas cuestiones un poco más generales. Nosotros con el anteproyecto de Código Procesal de Familias y Civil y Comercial pretendemos dar trámite a las causas que se inician en los dos fueros más grandes de la provincia de Buenos Aires. Si uno toma el año 2019, el año 2020 es un año medio raro para tomar, pero si uno toma el año 2019, encontramos que en el fuero de familia se iniciaron unas 291.000 causas, más o menos, y en el civil y comercial unas 257.000. Eso da un total de casi 550.000 causas que se iniciaron en 2019, que en su conjunto, o sea, ese número, es mayor a los restantes siete fueros que tiene la provincia de Buenos Aires, que no llega a 500.000. Y además, el Código Procesal, que antes se llamaba Civil y Comercial, y que ahora nosotros queremos llamar de Familias Civil y Comercial, regula algunos trámites que involucran a otros fueros. Por ejemplo, el recurso extraordinario entre la Suprema Corte está históricamente regulado en el Código Procesal. El trámite de la acción de inconstitucionalidad está regulado en el Código Procesal. Entonces, de alguna manera, es un código que tiene una envergadura bastante importante en el diseño de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Quizás hubiera sido ideal hacer dos códigos. Hacer un código procesal Familias, por un lado, después por el otro, hacer un código procesal Civil y Comercial. Lo cierto es que cuando uno está en la gestión pública, dista mucho de hacer lo que uno o una quiere, hace lo que uno o una puede, en términos de capacidad de trabajo y en términos después de que también esto se transforme en una ley. Porque el objetivo de este anteproyecto, más allá de las discusiones académicas que podemos tener, es que se transforme en un proyecto de ley y que la legislatura después lo apruebe. Y nos parecía que condensar todo eso en un único cuerpo normativo tenía más viabilidad para ser presentado primero y aprobado después, que si armábamos un Código Procesal de Familias y otro Civil y Comercial, como tienen algunas provincias en Argentina. ¿Y por qué la necesidad de, de alguna manera, de actualizar y tener un único cuerpo normativo? Bueno, porque estas casi 550.000 causas que se inician año a año en la provincia de Buenos Aires, transitan por un código procesal que, más allá de algunas formas menores, es un código del 68. Cuando digo un código del 68, en 1968 estoy diciendo dos cosas. Primero, que es un código sancionado en un proceso autoritario, en una dictadura, o sea, la firma de ese código es de IMAS, que era el interventor de la provincia de Buenos Aires. Y a su vez, ese código fue una copia del Código Procesal Nacional, que fue sobre todo pensado para la Ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos, o transitan esas 550.000 causas, más allá de algunas novedades que se fueron incorporando, sobre todo en la parte de familias, por un código que es de la dictadura y que fue pensado para la capital federal y no para las particularidades que tiene la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires es una de las tres provincias que tiene códigos más antiguos de toda la Argentina. Son más antiguos solamente los de Santa Fe, que recientemente presentó un anteproyecto de reforma, o un proyecto de reforma, y el de Jujuy, pero el de Jujuy de los años 50 ya era de avanzada en su momento. Y es una de las cinco provincias que todavía conserva códigos procesales de la dictadura. Entonces, en ese sentido, me parecía que, o nos parecía a nosotros que era importante tener un código de la democracia por el que transiten o se tramiten las 550.000 causas que año a año se inician en la provincia de Buenos Aires, en estos dos fueros. Y cuando decimos código de la democracia, no es solamente una cuestión de fecha, o una cuestión de que se sancione por la legislatura, en lugar de que lleve la firma de un interventor, sino que estamos dando un proceso participativo de discusión sobre el anteproyecto del código. Hemos armado 12 comisiones de trabajo, donde estamos discutiendo, analizando, y ya modificando algunas de las regulaciones. Ya llevamos, creo que, 32 reuniones de trabajo alrededor del anteproyecto, y la idea es continuar con sugerencias, modificaciones. En algunos casos no, porque en algunos casos decidimos mantener lo que está presente, pero cuando les decía que nos interesa tener un código de la democracia por el que se tramiten este tipo de causas, no es solamente que transiten por la dimensión representativa de la democracia, que eso obviamente tiene que pasar, porque hay que enviar el proyecto a la legislatura, y la legislatura lo tiene que aprobar, sino también estamos llevando adelante un proceso de democracia participativa, primero a través de una página web, donde cualquier persona puede lobbyarse, sugerir reacciones alternativas a las que nosotros propusimos, sino también en 12 comisiones de trabajo, donde semanalmente recibimos sugerencias, comentarios y reacciones alternativas, las discutimos, algunas son tomadas en cuenta, otras más o menos, y otras son descartadas, porque consideramos que quizás se apartan de algunas ideas que para nosotros son fundamentales. cuáles son las ideas fundamentales con las que trabajamos todo el anteproyecto, voy a decir algunas cuestiones generales antes de meterme en los temas de familias, pero haciendo especial mención a los trámites sobre familias. Una de las matrices, o digamos, uno de los grandes principios con los que trabajamos son el de igualdad, el de enfoque de derechos humanos y acceso a la justicia, y el de perspectiva de géneros, sobre esto no me voy a explayar demasiado, pero sí cuando incluimos estos principios en el código procesal, lo hicimos en una perspectiva duerkiniana, de qué significa inclusión de los principios, no me interesa detenerme demasiado sobre la distinción entre principios y reglas, y las discusiones que hay alrededor de la teoría de los principios, pero sí tomar fundamentalmente lo que Duerkin plantea, no tanto en tomando los derechos en serio del 78, sino sobre todo en el imperio de la ley o de la justicia del 86, donde plantea que los principios deben operar como matrices de interpretación, en este caso de las reglas, ahí lo que Duerkin plantea es pensar al derecho no como una práctica semántica, sino como una práctica interpretativa, y esa práctica interpretativa debe darse a la luz de determinados principios, un poco lo que nosotros hicimos al incluir estos principios, de igualdad, acceso a la justicia, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, tiene que ver con que los jueces y las juezas, al momento de resolver sus causas, lo tienen que hacer interpretando las reglas del cóligo, a la luz de estos principios, e interpretando y resolviendo posibles tensiones entre las reglas, a la luz de esos principios. Y después el anteproyecto contiene una serie de matrices rectoras, sobre esto voy a ser relativamente breve, una es el lenguaje claro y sencillo, en primer lugar, el anteproyecto pretendimos redactarlo en un lenguaje claro y sencillo, para eso, para revisar si habíamos cumplido con ese objetivo, construimos un indicador de opacidad del lenguaje, que básicamente supuso tomar el índice de palabras frecuentes, que detecta la RAE en el idioma español, y en función de ese índice de palabras frecuentes, construir, perdón, en función de todas esas palabras, construir un índice, ahora sí, siendo que cero es lo más sencillo, uno es lo más opaco, lo más complejo, porque implica la utilización de palabras que son poco frecuentes, el código vigente nos dio cero cincuenta, de opacidad del lenguaje, el código que nosotros estamos presentando, o el anteproyecto, nos dio cero treinta y dos, solo un poquito más complicado, que es Cien Años de Soledad, que es el libro escrito por un autor hispanoamericano más vendido en la historia, con lo cual, como decimos en los fundamentos, pasamos de un código que habla en soledad, y que casi nadie entiende, a un código que habla casi como Cien Años de Soledad, que es un texto un poco más amigable. Y esto tiene algún impacto en el propio articulado, no solamente porque aquellas alocuciones que estén en otros idiomas, se tienen por no escritas, a menos que no estén traducidas, entonces en los escritos, o en las resoluciones judiciales, si hay palabras en latín, se tendrán por no escritas, sino que además, para algunas resoluciones en particular, el anteproyecto del código instaura, además del sistema de notificaciones, que tiene que estar todo redactado en lenguaje claro y sencillo, un sistema de comunicaciones, que no suplantan las notificaciones que se hacen a los abogados y a las abogadas, sino que es una comunicación directamente a la parte, donde de alguna manera, el juez o la jueza, tiene que explicar en un lenguaje, especialmente enfocado al destinatario de esa comunicación, qué es lo que se resolvió, con qué alcances, cuáles son las vías de apelación y el qué plazo. Entonces, esa matriz rectora, de un lenguaje claro y sencillo, no solamente está en el código, no solamente se plasma en una regla, que impide usar palabras no escritas en español, bajo pena de tenerse por no escritas, sino que además, instaura, como complemento del régimen de notificaciones, a los abogados y abogadas, un régimen de comunicaciones a las partes, que tienen que estar redactados, en función de los destinatarios y destinatarias de esas normas. Esto tiene claramente un impacto muy notorio, en los casos de derechos de familias, sobre todo, cuando hay niños, niñas y adolescentes, en esos procesos. La otra matriz rectora con la que trabajamos, es una especial protección a las personas en situación de vulnerabilidad, sobre esto, me voy a referir muy poquito, pero sí, simplemente, la idea fue la siguiente, en general, los códigos procesales más pensados, bajo una clave mercantil, caen en una mirada excesivamente liberal, o en una mirada excesivamente del como si, haciendo como si las partes fueran iguales, cuando en general las partes en los procesos son desiguales, hay asimetría entre ellos, entonces, a lo largo de todo el anteproyecto, hay una serie de reglas, especialmente receptivas, de las desigualdades que pueden tener las partes. Y además de eso, el anteproyecto instaura, un trámite especial, un incidente especial, que es el de personas en situación de vulnerabilidad, que lo que habilita, es que además de todas las convenciones internacionales, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, sobre personas en situación de vulnerabilidad, que en general, los jueces y las juezas no son muy amables para aplicarlos, y que nunca se sabe cuándo lo aplican y cuándo no, establecimos un trámite especial, para que ciertas personas, pertenecientes a ciertos grupos subalternizados, puedan ser declaradas, en situación de vulnerabilidad, y con ello se le habilitan, ciertas flexibilidades procesales. En lo que tiene que ver con ciertos plazos, para presentar recursos que son más flexibles, en lo que tiene que ver con la posibilidad, de ofrecer prueba en distintas instancias, también de una manera más flexible, y demás. Es decir, hay una especial atención, a las personas que, sean declaradas en situación de vulnerabilidad, todo eso sin perjuicio, de que si la jueza o el juez, lo considera adecuado, en un caso particular, y en función de la normativa internacional, podrá aplicar otro tipo de flexibilidades. Otra, especialmente vinculada a los procesos de familias, tiene que ver con la participación, de niños, niñas, y adolescentes, y personas con capacidad restringida, e incapaces, no solo en los procesos de familias, sino en todos los procesos, que los pueden afectar, de modo directo. El anteproyecto regula, que en los procesos en los cuales, estén afectados, los derechos de niños, niñas, adolescentes, y personas con capacidad restringida, sea un proceso de familias, o sea un proceso patrimonial, del fuero civil y comercial, pero que afecte, a ese colectivo, es deber del juez, o de la jueza, convocarlos, a una entrevista, siendo que esa entrevista, es un derecho, de los niños, niñas, y adolescentes, porque pueden no ir, pero si es una obligación, del juez convocar, o de la jueza convocar, a esa entrevista, eso es obligatorio, en primera instancia, es facultativo, en segunda instancia, y en la Suprema Corte. Pero eso es algo que, digamos, de alguna manera, lo que hicimos fue, incorporar algo que era propio, de los procesos de familias, a todos los procesos, que puedan afectar, los derechos de niños, niñas, y adolescentes. Otra de las matrices rectoras, tiene que ver con, con una oralidad, sobre esto, voy a ser relativamente breve, pero en generar, todos los procesos, están pensados, con un formato oral, con dos grandes audiencias, una audiencia preliminar, donde, la idea es que ahí, el juez o la jueza, intente conciliar, y en el caso que eso, no sea posible, ordene, cómo funciona, la instancia aprobatoria, y luego, todo eso concluya, en una audiencia vista de causa, en donde, de alguna manera, si no es posible la conciliación, el proceso, de alguna manera, termine por ahí. Todos los procesos, de conocimiento, o mejor dicho, hay dos procesos, de conocimiento, que tienen esa estructura, que es, el proceso ordinario, y el proceso sumarísimo, hay un proceso, de conocimiento, más breve, que es el proceso, simplificado, pensado para, causas que se suelen llamar, comúnmente, menor cuantía, y algunas otras causas, de sencilla actividad aprobatoria, que es un proceso, más oral, porque se inicia, con un formulario, se responde, con un formulario, y en una audiencia, se resuelve todo, incluso, se dicta sentencia, en esa audiencia, pero, más allá, de ese proceso simplificado, los dos grandes procesos, de conocimiento, son el proceso ordinario, y el proceso sumarísimo, que están estructurados, con esas dos, dos grandes audiencias. Hay otras matrices rectoras, que tienen que ver, con el expediente digital, con un régimen, de notificaciones sencillas, y flexibles, pero, pero efectivas, con, una serie importante, de incentivos, para la autocomposición, de los conflictos, en ese punto, me interesa, aunque no es propio, de las cuestiones de familia, si reivindicar, o, o marcar, dos aspectos, que me parecen interesantes, para la autocomposición, de los conflictos, y que tienen que ver, con darle un poco más, de envergadura, a, la mediación prejudicial, la primera, es, la capacidad, o la posibilidad, de producir prueba, en la instancia, de, audiencia, de mediación prejudicial, esto, creemos que, permite, que aquellos conflictos, que en realidad, a lo único que van, a los juzgados, es a producir una prueba, y en general, una prueba prejudicial, bueno, si el problema es ese, que se produzca, en la instancia de mediación, y sea mucho más, más rápido el trámite, y en segundo lugar, la segunda herramienta, que, que pensamos, para mejorar, y darle más importancia, a la instancia, de, de mediación prejudicial, y que con eso, se disminuya, el caudal de trabajo, de los juzgados, tiene que ver con, la imposibilidad, de ofrecer cierta prueba, en el marco del proceso judicial, si no fue ofrecida, en el marco de la mediación, eso tiene que ver, con que la instancia de mediación, no sea un partido de póker, en el cual, las partes, no se muestran las cartas, y nadie sabe, más o menos, qué prueba, puede ofrecer la otra parte, y en segundo lugar, también, un mecanismo, para que los abogados, y las abogadas, preparen mejor, el pleito, al momento, de ir a la mediación, y que la instancia de mediación, no sea tomado, como un mero trámite, que hay que sortear, para llegar, al verdadero momento, que sería, el de la composición judicial, y no la, la matriz autocompositiva, de los conflictos, que sea en la instancia de mediación, entonces, digo, hay varios incentivos, para la autocomposición, de los conflictos, y para evitar, que la terminación del proceso, sea la sentencia, mencioné solamente, esos dos, otra de las matrices rectoras, que es especialmente, recuperada, de los procesos de familias, tiene que ver con, incluso, para los procesos, más patrimoniales, tener una mayor oficiosidad, de jueces y de juezas, pero siempre, con algún aviso previo, a las partes, esto incluso, por ejemplo, para las medidas cautelares, y la regla, de las medidas cautelares, es con aviso previo, a las partes, y solo es sin aviso, cuando eso frustra, el objetivo de la medida, pero la regla, es que tienen que hacer, con eso, y después, por último, dos, otras dos matrices rectoras, que quisiera mencionar, la primera, es la separación, de tareas jurisdiccionales, y administrativas, dentro de la estructura, del juzgado, mediante la creación, de oficina de gestión judicial, es decir, la idea, es que, la gestión judicial, no esté estructurada, bajo el formato juzgado, donde un juez, o una jueza, tiene a su disposición, 20 empleados, sino que la idea, es que, y además, concentran el juez, y la jueza, las funciones que son administrativas, las funciones que son jurisdiccionales, la idea del diseño, es que, el juez, o la jueza, pueda trabajar, con un secretario, y una secretaria, pero que luego, comparta, con más jueces, y más juezas, una oficina de gestión, donde haya un administrador, de la oficina, que se encargue, de las funciones administrativas, y que dentro, de esa burocracia más grande, que se forma, dentro de la oficina de gestión judicial, pueda haber mayor especialización funcional, en cada una de las, de las funciones. Y por último, la idea, también, es tener un mecanismo, de evaluación, y actualización, permanente, mediante una comisión, de normas prácticas, ahí la idea, fue que, ciertas cuestiones, que si quedan plasmadas, en un código procesal, están destinadas, a secar vetustas, sean reguladas, por una comisión permanente, de normas prácticas, por ejemplo, el sistema de notificaciones. regular en un código procesal, un sistema de notificaciones, con los cambios, bastante, recurrentes, que tiene ese sistema, nos parecía, que iba a quedar condenado, a, el desuso, en poco tiempo. Digo dos cuestiones más, dos o tres cuestiones más, y prometedor y cerrando. Con esas matrices rectoras, organizamos, además del proceso ordinario, el proceso, sumarísimo, y el simplificado, que les mencioné antes, una regulación, de procesos colectivos, donde la base, es el proceso ordinario, pero luego, la regulación, de los procesos colectivos, se hace cargo, de, quizás, las dificultades, más importantes, de cómo pensar, un proceso colectivo, entonces, hay ciertas reglas, para identificar, cuando hay un grupo, afectado, por una única causa, en segundo lugar, hay ciertas reglas, de cómo se conforma, la representación adecuada, de ese grupo, y cómo se mantiene, a lo largo del proceso, y después, hay una serie de reglas, de cómo pensar, la composición, y la ejecución, de la sentencia, de los procesos colectivos, que tienen varias diferencias, en esos puntos, con los procesos, individuales, esto simplemente, lo menciono, a título, enunciativo, porque no tengo tiempo, para desarrollarlo, una posible determinación, de esos procesos colectivos, es con un jurado, entonces, incorporamos, el juicio por jurados, en materia civil, para, algunos procesos colectivos, para, también, los casos, en los cuales, por el régimen, de recusaciones, excusaciones, el caso termine, en un abogado, o en una abogada, de la matrícula, nos parece que, ese régimen, no es un régimen, muy adecuado, para que una persona, que no tiene garantías, de estabilidad, de imparcialidad, y demás, resuelva ese tipo de casos, entonces, esos casos, los destinamos al jurado, sobre esto, solamente dos cuestiones, de innovación, en el marco del jurado, que hemos sacado, la recusación sin causa, y hemos sacado, también, el requisito, de la unanimidad, que en general, son, requisitos propios, de los jurados, hay una teoría, de la democracia, por detrás, de por qué, no pedir unanimidad, en todo caso, no podemos, conversar, luego, hay otro tipo de procesos, que son los procesos, monitorios, el proceso monitorio, cambia la lógica, de los procesos, de conocimiento, porque supone, la presentación, de una demanda, con un formulario, se dicta sentencia, y en caso, de que la parte, que se ve notificada, quiera iniciar, un proceso de conocimiento, lo tiene que pedir, pero la regla, es que le notifican, directamente, la sentencia, esto para el caso, de los procesos de familia, lo hicimos, para el caso del divorcio, donde, nos parecía, que en la medida, en que uno, o una, no se puede oponer, a divorciarse, no tenía sentido, abrir un proceso de conocimiento, en todo caso, el proceso de conocimiento, se, se abra, a partir de la discusión, de, la propuesta, que se arme, pero hay divorcios, en los cuales, no hay niños, no hay cuestiones patrimoniales, para resolver, alcanza con la sentencia, de divorcio, sin mayor, tipo de necesidad, de abrir un proceso, de conocimiento, luego, armamos, un modelo, de control, de constitucionalidad, concentrado, con audiencias públicas, y reenvío legislativo, para que la legislatura, pueda insistir, sobre normas, que hayan sido declaradas, inconstitucionales, por la Suprema Corte, y, estructuramos, un proceso ejecutivo, y particularmente, un proceso ejecutivo, de consumo, especialmente, intuitivo, de, aquellos, títulos ejecutivos, que tienen como causa, una relación de consumo, clásicamente, aquellos, pagarés, u otros títulos, que se firman, en el marco de un préstamo, para comprar un celular, un electrodoméstico, y demás, sobre eso, una serie de reglas especiales, que obligan, a la parte ejecutante, a integrar el título, que obligan al juez, o la jueza, a hacer un control de oficio, de las cláusulas, de ese título, para evitar que sean, nulas, o que tienen intereses muy altos, todo eso, con un incentivo muy fuerte, que es que si la parte, ejecutante, no integra el título, tiene como, multa, el monto equivalente, a la demanda, si se esconde, que ese pagaré, era un pagaré de consumo, para decirlo en términos sencillos, el juez le puede aplicar, una multa equivalente, a la que está demandando, y por último, está la regulación, de los procesos de familia, con una regulación general, y una regulación, de distintos procesos especiales, esto solamente lo voy a, lo voy a mencionar, el proyecto regula, una serie de procesos especiales, que son, el de control de legalidad, de las medidas excepcionales, de protección de derechos, de niñas, niños, y adolescentes, el proceso de adopción, el proceso de alimentos, el control de legalidad, de internaciones, por razones de salud mental, el proceso de determinación, de capacidad, el proceso de divorcio, y el proceso de restitución, internacional de niñas, niños, y adolescentes, esos procesos, son procesos especiales, porque, en general, tienen una tramitación, bastante distinta, a los procesos de conocimiento, anteriormente mencionados, en algunos casos, si hay algunas remisiones genéricas, al proceso sumarísimo, pero esos procesos especiales, tienen particularidades, que son suyas, entonces, digamos, por ahí el de restitución, y el de divorcio, van por un monitorio, con algunas particularidades, otros van con un sumarísimo, con algunas particularidades, y otros directamente, como por ejemplo, el de determinación de capacidad, o el de control de legalidad, son trámites muy propios, y muy ajustados, a las particularidades, de esos conflictos, y después hay una serie, de cuestiones generales, sobre los procesos, de familias, en general, que no son estos procesos especiales, sobre los cuales, simplemente voy a mencionar, algunas cuestiones, más generales, algunas ya mencioné antes, y otras, las quisiera como destacar acá, que en general, obedecen más, a generalizar, prácticas propias, de los procesos de familias, a los procesos civiles, y comerciales, uno es el que les había mencionado, de la participación de niños, niñas y adolescentes, en todos los procesos, cuyos derechos, estén afectados, el segundo lugar, es el de limitar, el acceso a las actuaciones, en los casos, que puedan afectar, la intimidad de niños, niñas y adolescentes, otras, otro punto, muy propio, de los procesos de familias, pero que nosotros expandimos, a todo el, el proyecto de código, tiene que ver con, la posibilidad, de disponer, medidas de prueba de oficio, otro, otro, que también, es propio, o era propio, de los procesos de familias, y nosotros queremos expandir, a todos los procesos, tiene que ver con, la posibilidad de invertir, o de modificar, la distribución, de la carga de la prueba, siempre previo aviso, a las partes, en el mismo sentido, también, la regulación, de, de la prueba trasladada, y después, en lo que hace, algunas cuestiones propias, de los procesos de familias, mencionar, lo siguiente, en el caso de, la competencia, hemos establecido, una, conceptualización, y unas reglas, de cómo cambia, de un, de una cuestión vinculada, a la competencia, por razón territorial, que tiene que ver, con la regulación, y conceptualización, del centro de vida, un concepto clave, para, para los procesos, que incumben a niños, niñas y adolescentes, ensayamos, una conceptualización, sobre, sobre el proceso, sobre el centro de vida, y también, en lo que tiene que ver, con competencia, incluimos, algo que ahora, en la comisión de familia, estamos discutiendo, si mantener o no, que tiene que ver, con, los daños emergentes, de las relaciones de familia, que nosotros, lo incorporamos, como competencia, del fuero de familia, pero estamos ahora, revisando, si esa, si esa incorporación, es correcta o no, luego mencionar, que, en los procesos generales, de familia, establecimos, una flexibilidad, sobre el tipo de trámite, que tiene que ver, con que, en la primera providencia, que la jueza, o el juez, dicte, tiene que ordenar, si ese proceso, va, por un proceso, ordinario, o por un proceso, sumarísimo, obviamente, siempre y cuando, no tenga asignado, un trámite especial, pero si hay, hay una flexibilidad, muy fuerte, es decir, no hay una regla, como en los procesos, civiles y comerciales, que la regla, es el ordinario, sin perjuicio, de que la jueza, o el juez, tiene, obtiene facultades, para cambiarlo, de tipo de proceso, en el caso, de los procesos de familia, lo primero, que tiene que hacer el juez, o la jueza, en función de las particulares, del conflicto, es decir, esto va por ordinario, o esto va por sumarísimo, y la otra regla, quizás también, importante, en los procesos, de familias, tiene que ver, con que todas las apelaciones, son apelaciones amplias, no son apelaciones, restringidas, en la cuestión vinculada, a ofrecer nueva prueba, y demás, sino que por las particularidades, de los procesos de familia, hemos dado, esa incorporación, después hay otra serie, de cuestiones, más puntuales, pero no quisiera, seguir haciendo uso, de la palabra, me interesa muchísimo, escuchar a Daniela, y a Marisa, así que yo dejaría por acá, y en todo caso, si después hay comentarios, o preguntas, o sugerencias, las podemos seguir conversando, muchísimas gracias. Muchas gracias Mauro, excelente la presentación, la verdad que, el esfuerzo que implica, pensar cada uno, de estos tramos, trabajarlo, proponer algo concreto, me parece que, hay un trabajo de fondo, muy rico, muy bonito, independientemente, del código en sí, entonces bueno, creo que hay mucho para conversar, me gustaría, si les parece bien, concederle la palabra, a la profesora Marisa Herrera, para comenzar un poco, lo que sería la parte, más bien reflexiva, o el conversatorio, propiamente dicho, aprovechando, este interesante resultado. Bueno, hola, ¿cómo están? Un placer enorme, primero, estar en casa, porque bueno, siento que esta es mi casa, bueno, y también, gracias a Emanuel, por generar estos espacios, bueno, a mis co-equipers, Mauro y Daniela, también, por generar este debate, bueno, yo había preparado, porque bueno, yo soy un poquito esquemática, algunas ideas, para no perderme, así que comparto estas ideas, y después, en todo caso, como muy bien dijo Mauro, después quedamos para las preguntas, y nada, y las reflexiones, que nos pueda generar también, algo pasó, ahora voy, algo pasó, ahí voy, muy bien, básicamente, mi idea era, seleccioné algunos temas, que tienen que ver con una mirada crítica, porque creo que en definitiva, en esta primera etapa, está bueno, el debate, por ir generando una sinergia, hacia un mejor anteproyecto, y en ese lugar, en un artículo, donde bueno, una de las propuestas críticas, están ya, digamos, esgrimidas, o por lo menos, fueron las primeras ideas que tuve, y también no puedo dejar de, digamos, de sentir, que, toda propuesta, toda idea de debatir, códigos que son estructurales, me parece que es una gran iniciativa, no darle profundidad, darle realmente debate, con contenido, y me parece muy importante, y más en este, digamos, en este contexto, de mucho TikTok, por decirlo de una manera muy sintética, lo que implica también, la mirada más, digamos, más superficial, me parece que nos hacía muy bien, por lo cual, agradezco a Mauro, y a su equipo, bueno, el poder plantear esto, incluso como algo, digamos, de un movimiento intelectual, de qué implicaría, empezar a repensar la justicia, desde un anteproyecto distinto, porque también, en términos de una reforma judicial, como la que sostenemos, también los códigos procesales, tiene mucho para avanzar, y tiene mucho para decir, Ni todo pasa en Comodoro Pi, ni tampoco todo en realidad pasa, en el fuero federal, y en el fuero ordinario, incluso también digo, en lo que tiene que ver con el día a día, de los procesos, no solamente en el derecho de forma. Y como dice muy bien, Susan Sontag, para mí, lo peor sería sentir, que estoy de acuerdo con las cosas que ya dije, o escribí. Eso me pondría realmente incómoda, porque querría decir, que he dejado de pensar. Y claramente, a lo mejor alguna de las cosas que voy a decir acá, puede ser que seguramente tenga una reflexión después distinta, y me parece que eso es lo bueno de, generar sinergia. Además, generamos un equipo de trabajo, los sábados, cada 15 días nos reunimos, de hecho, varios están acá, conmigo, este, por lo cual también, esto implica que vamos construyendo, a raíz que vamos leyendo, el anteproyecto, y nos vamos preguntando, algunas cuestiones incluso, de cosas que van pasando en la vida cotidiana, bueno, ¿qué pasaría según el código, o el anteproyecto? ¿Qué pasaría según el anteproyecto? Bueno, vamos un poco haciendo esta sinergia entre derecho y realidad. Dicho esto, Mauro explicitó, o por lo menos mencionó, algunos de los cimientos sobre los cuales se construye, este anteproyecto. Y la gran pregunta es, digo, más allá de que uno está muy a favor de todos estos, hay algunos que tienen cierta dinámica, que me parece interesante poder empezar a señalar, por la particularidad que tiene, por el avance que tiene, por la reflexión que genera, o por la novedad también que introduce, ¿no? E incluso algunas que vienen a romper todo en el buen sentido. Por ejemplo, yo estoy convencida que la oficina judicial va a ser lo más conflictivo, porque es un poco poner también el dedo en la llaga, en el buen sentido, de una forma de construcción de que el juez y la jueza creen que manejan su kiosco, manejan su juzgado, manejan como con su librito, ¿no? Y en definitiva, acá venimos, o sea, vienen acá a poner en crisis esto, en el buen sentido, a mí me parece muy bien empezar a poner en crisis, estos cimientos sobre los cuales se ha estructurado, este por judicial del siglo XIX, pensando en justamente un juzgado, jueces y juezas del siglo XXI. Y acá tenemos los principios, y además el tema de cómo incluso los principios mismos te van generando, de por qué lenguaje claro y sencillo, incluso el lenguaje inclusivo, también forma parte de esos principios, ¿no? Esta mirada interseccional que, digamos, que se tiene, por lo cual los principios los vas a ver en muchos elementos, incluso el juicio por jurados tiene que ver con esos principios, también el tema del expediente digital tiene que ver con el acceso, con lo que tiene la justicia efectiva, o sea, todo tiene que ver con todo, y está muy bueno empezar a ver también esta interdependencia, en clave de cómo construyo en red este anteproyecto. Y acá, como dice también muy bien Marata, digamos, esta idea de hasta qué punto hay algunas cuestiones que uno puede empezar a pensar diferente, y dice, no somos tan maximalistas como para exigir los tiempos que corren un pensamiento más necesariamente crítico, pero por lo menos estemos de acuerdo con todo. Y esto implica solamente para poner un poco en crisis el de buen sentido de la oficina judicial, sino incluso también algunas cuestiones que para mí tienen que ver con esto de los principios. Yo a mí me gusta mucho el fútbol, digamos, soy cuero, digamos, es lo único que lo elegí en mi vida, nací así, y claramente cuando uno dice equipo que gana no se cambia, equipo que pierde, sí se cambia. Y acá yo creo que el haber colocado a nosotras, digo un poco porque hicimos el código civil y comercial, el 706 en materia de procesos de familia, y abrir un capítulo propio sobre procesos con principios, nos ha resultado muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, a ver, los principios inspiran el anteproyecto. La pregunta es, ¿por qué no explico en el texto mismo esos principios? Porque lo que no está en el texto, seguramente después no va a tener la fuerza jurídica que tiene cuando está en el texto. Y a mí, cuando los principios son cimientos, y cuando los principios también han sido algo estructural, y de hecho nos ha ido bien en la práctica, estos primeros seis años en el código civil, me gusta la idea de retomar esta experiencia, de explicitar los principios dentro del propio texto que tiene el anteproyecto. Por lo cual yo arrancaría el artículo 1 distinto a lo que arranca el anteproyecto de este código. Porque creo que nos da un fundamento y una fortaleza justamente donde incluso uno mismo tiene el mismo valor jurídico que el resto del texto, y no es dato menor. Y en especial dentro del marco de una justicia que no se anima a verse los principios, porque eso en definitiva es interpelarse de una manera profunda en clave de derechos humanos, y todavía esto es algo en construcción. Por eso acá el propio anteproyecto te dice cuáles son estos principios. Esto mismo se propone, digamos, colocarlo en el texto para que le dé una fortaleza y una puerta de entrada, una puerta grande, por decirlo así, con lo que eso significa. Más allá de que uno lo ve que esté en muchos de otros lugares, en los deberes de los jueces y juezas, incluso con el consejero de familia, en muchos organismos que forman parte de esta dinámica, también están estos principios atravesados. En el artículo 1, arrancás viendo el anteproyecto con el principio de congruencia que es a los de familia lo que más detestamos. Porque el principio de congruencia es una mirada del derecho patrimonial clásico. Y justamente el anteproyecto se dice que viene de un código procesal muy patrimonialista, un código de los derechos humanos. Entonces los derechos patrimoniales quedan en segundo lugar. Entonces, con más razón, arrancar y de una con el principio de congruencia, o sea, que además en familia es el principio que no rige, porque tenemos primero, porque no todos los presidimos, la gran mayoría de los procesos no son actor y demandado en la mirada clásica. Y porque incluso también sabemos que hay una mirada sistémica de las familias y de los conflictos de familia, por lo cual a lo mejor puede surgir en planos de un proceso de alimentos, un tema que también puede ser después un acuerdo de régimen de comunicación o lo que sea. Por lo cual, ¿estás violando el principio de congruencia? Y sí, lo iniciaste por un tema y en realidad te vas con otros temas más, porque lo han mediado, porque lo han acordado. Y está mal, no está muy bien, pero viola el principio de congruencia. Y técnicamente sí lo viola, porque es un principio procesal sumamente rígido y no tiene mucho que ver con los que hacemos familia. Y por eso, esto que decimos, lo más humano no pasa por el derecho civil patrimonial. Y por lo cual, arrancar el primer artículo así, nos parece que nos queda, arrancamos con un gusto amargo, en justamente centrarnos en un principio clásico que es el derecho civil patrimonial y no los típicos de familia. Mauro dijo muy bien el tema de los números, y arrancó justamente hablando de los números porque nos importa la realidad. Esto de, en definitiva, uno hace un código procesal para que realmente le mejore la vida a la gente, y eso está clarísimo. Si uno mira los números, me gusta también otra cuestión. Ver la diferencia interna que hay entre el fuero de familia y el fuero civil y comercial. Si uno analiza en términos de operativos, vemos que se incrementó un montón en el fuero de familia. Y sin embargo, con la cantidad de juzgados que tengo, 99, más allá de que hay algunos más que se van a poner en funcionamiento, lo cierto es que por cantidad de juzgados que tengo, tengo muchas más causas por juzgado, incluso en familia, donde el abordaje es mucho más complejo, porque tiene que ver mucho con el afuera, con los organismos de protección, con lo que tiene que ver con salud mental, con lo que tiene que ver... Incluso los tiempos son mucho más distintos, más flexibles que lo que hace un patrimonial clásico, porque los temas son más complejos. Con más razón, me parece que uno debería repensar si no debería haber más... O incluso una redistribución de los juzgados. Por eso, claro, uno dice, bueno, y acá va a ser el debate. ¿Cuánto del debate que se opone? Y acá Mauro dijo en materia de competencia, los daños derivados de la asociación de familia. La crítica está por, no me den más cosas para abordar. O sea, no quiero tener más laburo porque no doy abasto, que porque técnicamente y académicamente corresponde a que los daños estén en un anteproyecto y que sea competencia de familia. Porque, en definitiva, la causa fuente de eso, ¿cuál es? Temas de familia. Por lo cual, es obvio que si la causa fuente son temas de familia, los daños derivados de esa causa fuente deberían ser de familia, que es un juzgado especializado, que tiene una dinámica distinta, que tiene una mirada más profunda de la dinámica de las familias. Entonces, debería ir ahí. Lo que pasa es que te dicen los jueces, yo no quiero porque no quiero que me den más temas de competencia, porque no doy abasto. Entonces, el problema es, no quiero más esto que decimos, estamos colapsados. Entonces, pareciera que el estamos colapsados es el argumento para poder dar, o sea, me parece que debemos hacer esta distinción. El argumento es porque estás colapsado, el argumento es porque teóricamente hemos considerado que realmente no debe estar acá. Digo, en todos casos, blanqueemos. Ahora uno dice, estamos colapsados. Ok, la pregunta es, es cierto que un anteproyecto no puede modificar en términos, digamos, concretos. Ahora, el anteproyecto sí, como incluso propuesto por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sí puede tener en cuenta con una dinámica y un cambio, por lo menos, de propuesta estructural, en lo que tiene que ver con sinergia, con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de si hay que realmente hacer una redistribución. Y en ese aspecto, me parece importante la ley de mapa judicial. Porque la ley de mapa judicial ya se está justamente creando no solamente una comisión, sino que además, uno de los puntos que debe justamente analizar esta comisión, lo dice expresamente, proponer modificaciones que estime necesarias en el ordenamiento territorial y funcional del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasó con esto? Porque si no, seguimos también haciendo debate en un campo y darnos cuenta que en el fondo también para la práctica de ese mismo anteproyecto tiene que estar también lo otro. Me parece que también acá hay algo para repensar. Y por eso mismo, cuando se crean, esas son las últimas partes del propiamente proyecto, se crea esta comisión para evaluar, y no me traerá acá cuando el general dice, dicen que por lo menos lo dijo el general, de que creamos una comisión para que nada funcione. Lo cierto es, la de mapa judicial hasta ahora no ha funcionado, al parecer, por lo que uno ve en la práctica. La pregunta es, como teoría, es muy interesante esto, porque además, nunca la justicia se autoimpuso revisarse. Y esta comisión que se crea acá, justamente de actualización y evaluación, es para, en definitiva, evaluarte. Y más cuando propones un cambio significativo en el diseño como son las oficinas judiciales. Entonces, como elemento, está muy bien, el tema es, si vamos viendo lo que nos está pasando con otras comisiones que no se han, digamos, avanzado, ojo, pongo la mirada crítica en eso, por decir, seguimos creando comisiones que en abstracto son buenísimas, lo cierto es que en la práctica hay que ver qué lugar se le da para que realmente haya transformaciones en serio. Y por eso mismo, esta comisión tiene tres aspectos claves en qué es lo que debe justamente tener en cuenta a la hora de proponer, y justamente implica esto de dictar y mantener actualizadas las normas, y eso es interesantísimo porque también tiene que ver con el efecto dominó. ¿Cómo va a impactar el anteproyecto, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el vínculo con el registro civil? ¿Cómo va a impactar, por ejemplo, el anteproyecto en lo que tiene que ver con los órganos de protección integral y las leyes de protección integral en materia de control de legalidad y medidas de abrigo, por ejemplo, como se dice en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo va a impactar incluso este código procesal en temas que tengan que ver con aquellos casos de apoyo y el gran debate que tenemos pendiente si son solamente judiciales o también puede haber extrajudiciales? Digo, un montón de temáticas que hay una sinergia, hay una mirada sistémica que me parece muy importante tener una lupa justamente atenta para ver cuáles son los cambios que esto produce. Y en especial en un ámbito como la provincia de Buenos Aires, con tanta diversidad, no es lo mismo la matanza que Trenquelauten, no es lo mismo, no sé, y ahí podemos ver un montón de diferencias, no solamente por el tema de justamente lo que tiene que ver con las distancias, sino incluso con la idiosincrasia, mucho más, digamos, lo que tiene que ver con lo rural, con lo que tiene que ver más con lo urbano, bueno, un montón de cuestiones que también hacen a las prácticas de las leyes. Acá tenemos por eso este conflicto en materia de competencia. ¿Qué le vamos a asignar? ¿Qué le vamos a asignar según estamos colapsados? No, yo voy a analizar acá qué le vamos a asignar según lo que corresponde en términos jurídicos, por decirlo así, en términos de construcción jurídica. Y acá, es cierto que el inciso 10, cuando habla de filiación, nos queda corto. ¿Por qué? Porque la filiación se pone en las tres fuentes filiales. Filiación biológica, tenías de reproducción, y también adoptiva. Pero no es cierto que las técnicas de reproducción tienen todo un componente de carácter administrativo que no iría acá. Por lo cual habría que ensayar, estuvimos pensando en el grupo, alguna forma de decir qué tipo de conflictivas se ingresan dentro del fuero de familia, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los embriones, no criopreservados. La autorización judicial para la criopreservación de embriones, para el cese de la criopreservación. O lo que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de postmorte, de la filiación postmorte. Ahora, los temas de cobertura médica, claramente no. Entonces, uno podría ensayar una forma para que realmente las técnicas de reproducción estén incluidas porque tienen que ver con una filiación, pero hay algunas cuestiones de ese gran campo como esas técnicas de reproducción que no deberían estar dentro del fuero de familia por el completo del fuero administrativo. Y de hecho, hace poco salió una sentencia que todavía no está difundida, la vamos a comentar en el Ministerio de Derecho de Familia, que viene en el cual justamente es un caso de una filiación postmorte. Es tres hijas herederas de un tipo que falleció, por lo cual un cuarto de persona que dice ser su hijo inició una filiación postmorte a los fines después de ir al sucesorio. ¿Qué dicen acá las abogadas? Somos íntimas amigas y no comparto su postura. Dicen, esto es para ir al sucesorio. Y sin embargo, la jueza de familia, de niñez y familia y adolescencia, de resistencia, le dicen de ninguna manera por el principio de especialidad la filiación postmorte no va al sucesorio, sino que va a familia. Y ya todos, digamos justamente, analizamos los argumentos de por qué debe ir justamente a familia. No solamente porque tiene que ver con la especialidad, no solamente porque tiene que ver con el 706, sino también lo que tiene que ver justamente con cuál es la causa fuente de esta filiación. Porque primero, ¿cómo va a ser el sucesorio si no sabes si hay filiación o no? Por lo cual, lo que es la causa fuente de esto es la filiación y por ende tiene que ir también a familia. Por lo cual, acá también uno podría aclarar que estos temas, digo, para evitar que hay conflictos de competencia, que los conflictos de competencia sabemos lo que implica en términos de tiempo cuando son temas de familia incluso, ¿no? Otra vez, como dijimos, la pretensión es resarcitoria. Estoy convencida de esto y de hecho los códigos procesales que tenemos en, hasta ahora tenemos cinco códigos procesales de familia específicamente, el primero ha sido en Córdoba, el segundo en Mendoza, el tercero en Chaco, el cuarto en Entre Ríos y el último en Río Negro, los códigos procesales de familia han puesto de manera expresa que los daños y perjuicios corresponden al fuero de familia. Lo cierto es que en la práctica quienes rechazan esto está más pensado en ese colapso que en realidad si realmente corresponden en términos académicos. Muy bien, y esto que también dice acá que es interesante que es que quedó fuera, nada más y nada menos que la cuestión de la violencia, la violencia de género. Y ojo con esto, porque si yo tengo que tener los tiempos, si yo regulo un anteproyecto y se sanciona y no tengo esta ley, voy a tener un bache acá en la práctica bastante complejo. Por lo cual me parece que hay que tener en cuenta esto, porque además los casos de violencia de género y los casos de maltrato infantil son casos muy importantes en términos numéricos también. Por lo cual, generar ahí un bache de tiempos entre uno y otro después va a traer problemas en la práctica muy severo. ¿Y esto qué va a hacer? Que los que están en contra van a decir, ¿viste? El anteproyecto no sirve. ¿Viste? El anteproyecto no sirve. Por lo cual, hay que tener también cuidado en lo que tiene que ver con esto que yo le digo, no darle pasto a las fieras. Muy bien. El tema del lenguaje que tanto ha generado, porque ustedes saben que, seguramente habremos leído, primero, esta sinergia o esta vinculación entre lenguaje claro y lenguaje inclusivo, que tiene que ver también con la democratización del lenguaje, en definitiva. Una mirada mucho más profunda de cuál es el rol, cuál es el significado, cuál es justamente la sintonía que tiene y el porqué del lenguaje. Y en este aspecto, seguramente sabemos que Argentina tiene un montón de leyes que han puesto sobre el escenario de la cuestión del lenguaje en términos de inclusión, por lo cual los debates que hay detrás de esto, incluso el anteproyecto también, cuando habla de por qué va a hablar de jueces y juezas y en especial de juezas, cuando eso implica también denunciar que hay pocas juezas, con lo que eso significa la famosa, digamos, techo de cristal, en términos de paridad de izquierdo, de democracia paritaria, lo cierto es que aclaran de por qué no van a la X. Pero digo, más allá de esto, es importante el tema de, eso no hay que decir que no esté prohibido, no lo puede utilizar, que es otra cuestión también. No es una cosa que no esté puesto en el anteproyecto. Y otra cosa que uno prohíbe que uno pueda hacer una sentencia con una X, como por ejemplo hemos tenido varios casos ya. Y tuvimos todo un debate, a raíz de todo esto que se generó en términos de si a uno le importaba nada más que el lenguaje inclusivo, si en realidad el feminismo viene como que en realidad empezó a poner más en otras cuestiones que no son significativas, y cuando en realidad lo que uno pedía era otra cosa, una cuestión más de territorio, una cuestión que tiene que ver más con las cuestiones de pobreza, digamos, de la restribución de la riqueza, etc. Y yo creo que en realidad no es el lenguaje o esto. Ambas cosas en términos simbólicos son importantes. Y de hecho, las primeras que le hicimos un par al gobierno anterior, justamente por ejemplo en crisis, el neoliberalismo fueron las mujeres con el famoso 3J. Entonces digo, me parece también que nunca el feminismo fue nada más el lenguaje inclusivo como una cuestión decorativa de que da ciertos debates. Sino que también hay un debate mucho más complejo. Y esto implica que el lenguaje también tiene esto, pero es solo el lenguaje, es mucho más que eso, y lo que significa también el lenguaje. Por eso a mí me encanta este artículo, me parece que es un artículo buenísimo. Cuando dicen todos los actos del proceso se utilizarán en el idioma castellano, deberá emplearse un lenguaje claro, sencillo y conciso y no podrán usarse palabras con otros idiomas o lenguas muertas. Está tu cubo, el aquo, excepto que se acompañen de sus respectivas traducciones. Las palabras que no estén traducidas se tendrán por no escritas. Tampoco podrán usarse expresiones palaciegas, alusiones nobiliarias o religiosas, justo en este momento que la corte está con un problemita técnico bastante complejo. Bueno, no vamos a poder hablar de lo supremo, aunque en realidad la idea de lo supremo la verdad que algo los muestra tal cual son, ¿no? Y no hablar tampoco del palacio. Se evitarán las referencias a los títulos universitarios, en caso de que sean necesarias, deberán usarse con propiedad, reservándose los títulos de doctor y doctora a quienes hayan completado la formación doctoral. Y esto a muchos le va a agarrar un ataque, ¿no? Porque bueno, en definitiva va a haber usurpado mucho y tiene que ver con los privilegios, en el ámbito del fuero de familia. Uno ve mucho esta idea de quienes son abogados tienen un lugar allá arriba. Si sos psiquiatra dentro del fuero de familia en la provincia de Buenos Aires que hay psiquiatra, como sos médico, también más o menos ranqueás arriba. Sos psicóloga, la licenciada ya, y si sos trabajadora social, sos de cuarta, ¿no? Hay una idea también. Por lo cual, modificarle esta denominación no me parece un tema menor en clave también de ir poniendo en crisis justamente esta idea jerárquica, no esta idea horizontal del trabajo más sororo, más horizontal, ¿no? Muy bien, la respectiva de género tiene claramente un lugar muy importante al respecto. Acá, como les dije, me parece importantísimo y, digamos, central poner sobre el escenario el tema algo tan real como la desigualdad de lo que tiene que ver con la división del trabajo, la desigualdad, la atribución de las tareas de cuidado, que incluso la pandemia vino a reafirmar y a reforzar no solamente lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, sino también lo que tiene que ver con la violencia de género. No, por casualidad, dos grandes temas ha dejado justamente como tendalda la pandemia y también tiene que ver con temas que hacen al fuero de familia. Y justamente por eso me gusta esta mirada novedosa y distinta e incluso lo que tiene que ver con las abogadas. Esta desigualdad en el ejercicio de la profesión, no solamente en el uso del lenguaje o en las cuestiones, digamos, de perspectiva de género en la formación o en la mirada o en cómo uno aborda el proceso, sino incluso de las abogadas mismas de cómo ejerce la profesión. Y acá me parece brillante cuando citan justamente a Nancy Fraser cuando dice justamente en su libro de la restribución al reconocimiento, dilemas de la justicia en la era postsocialista, Nancy Fraser distingue dos líneas de respuesta para hacer frente a las injusticias por la distribución y por reconocimiento. Las afirmativas y las transformadoras. Claramente todos queremos ser transformadores, pero no quiere decir que las afirmativas también sirvan como antesala de esta transformación. Las primeras pretenden morigerar las consecuencias de las injusticias dejando intactas sus causas. Las segundas buscan deconstruir las propias causas de las injusticias. Si adoptamos esta distinción, no quedan dudas que la extensión de plazos es una respuesta afirmativa que de ningún modo resuelve las causas de las injusticias, pero si algo va dejando justamente en términos culturales que no es poca cosa, pero estas injusticias no pueden ser resueltas por un código procesal y entonces solo resta optar por dar una respuesta afirmativa y no brindar respuesta alguna. Me parece buenísimo también esto porque en definitiva hacer un anteproyecto, hacer leyes tiene que ver también con esta idea de transformación cultural en sentido profundo. Acceso y vulnerabilidad y acá tuvimos un sábado no este anterior sino el anterior anterior, hace 15 días, hace 3 semanas que fue para alquilar vacones que estuvo buenísimo, el gran debate de todos compartimos la tele y la distinción de vulnerabilidad. Ahora, crear un capítulo propio con un proceso propio para que me digan que soy vulnerable, eso termina para nosotros siendo mayor vulnerabilidad. Porque primero en temas digamos en procedimientos o en temas procesales el tiempo termina dictado sentencia, digo, el tiempo termina siendo importante y si yo tengo un proceso previo antes de para que me digan que soy vulnerable para que el proceso sea distinto, ya eso mismo me va insumiendo y además las vulnerabilidades primero hay interseccionalidad y segundo las vulnerabilidades pueden ser no solamente a vinito sino también después incluso la vulnerabilidad forma parte de la cuestión de fondo. Yo hoy pido una compensación económica ahí misma voy a demostrar la vulnerabilidad para que me haga lugar también a la compensación económica no es una cosa u otra por lo cual es muy difícil para nosotros creemos que no debería estar acá como un proceso propio como un capítulo propio sino es más si vos le das prioridad con esto a ciertas personas por su condición de vulnerabilidad lo cierto es en familia va a ser todo prioritario y cuando todo es prioritario no es prioritario y eso termina siendo justamente una vulnerabilidad por lo cual nosotros no estamos a favor de que sea un proceso propio de si creemos que debería reformarse y debería ampliarse amplificarse y mejorarse los deberes de los jueces y juezas de justamente tener la obligación no solamente pedido de parte sino también de oficio de justamente detectar situaciones de vulnerabilidad habiendo una percepción juristántum de que ciertas personas claramente tienen esta situación de vulnerabilidad y por eso acá me gusta también esta incorporación que se hizo en una de estas reuniones o aportes que han tenido es lo que tiene que ver justamente con la interseccionalidad y justamente mirar la interseccionalidad como un elemento central porque muchas veces nuestra formación pareciera que fueran cosas distintas y cuando en realidad ser mujer ser pobre ser migrante y todo eso junto hace que la situación sea de mayor vulnerabilidad por lo que eso significa ¿no? Muy bien acá como dijimos también en materia de escucha de niños y niñas adolescentes acá también es importantísimo el rol también que se le da a los jueces y por eso esta diferencia que hacen entre audiencia y encuentro que también marca la obligación que tienen los jueces y las jueces en esta idea de la inmediación pero también acá me parece importante y en eso sí traigo otro proyecto que viene un poco también a ensamblar o a ser también como un equipo en algún punto o como viene digamos una relación o una conexión con la figura del abogado y abogada del niño conocemos las críticas que se le hacen a este proyecto y nosotros vamos a llevar ahora el viernes una propuesta que nos parece que es superadora es cierto que el proyecto del ejecutivo está centrada en la idea de niños y niñas que tengan edad y grado de madurez porque los adolescentes se presume que ya lo tienen por lo cual es niños y niñas con edad y grado de madurez y adolescentes solamente son los que tienen derecho a tener a un abogado o abogada del niño la pregunta o la crítica que les hacen es bueno qué pasa con los más vulnerables que son los que no tienen voz y voto los que no tienen voz seguro que justamente son los más chicos y acá nos parece que la lógica está primero que habría que sumarle digamos otro tema que es intereses contrapuestos en el objeto mismo porque yo Marisa hoy reclamo alimentos contra el padre de mis hijos porque automáticamente debe ser con abogado del niño porque yo ahora soy mala la mala de la película y no puedo ni defender a mis hijos cuando además es bueno para los chicos no suponernos ante tribunales y yo los voy a defender ahora si los defiendo mal hay 100 intereses contrapuestos pero en principio ahora creer que todos los padres y las madres somos malas me parece que esa es una mirada que va en contra de la propia convención de derechos del niño por lo cual intereses contrapuestos es un elemento sustancial básicamente estructural de la figura de la defensa técnica pero acá nosotros vamos a otra cuestión claro y acá tengo las miradas corporativas los abogados los colegios de abogados quieren todos tener el abogado del niño y es de que nació y listo yo creo que hay también en la cuestión de una defensa corporativa que hay que poner en crisis también dime de dónde surge y te diré también quién es o dime de quién es lo promueven y te diré también qué mirada tienen o qué intereses tienen y acá hacemos esta propuesta la idea es un proyecto un proyecto perdón este es el género defensa técnica de los cuales justamente tengo niños y niñas que tengan edad y grado de madurez y adolescentes claramente donde ahí sí tengan la figura del abogado del niño que hay un ir y vuelta y la función es del letrado un letrado patrocinante ahora cuando es por debajo los niños y niñas que no tienen edad y grado de madurez vos ahí lo que haces es justamente pensar una figura donde sea de asistencia letrada donde ahí sí la forma de acceso a este abogado o abogada es distinto el ir y vuelta es diferente hay más adultocentrismo porque en definitiva y entonces vos acá lo que haces es una propuesta de contenido pero ambos tienen defensa técnica pero ¿por qué ambos tienen defensa técnica? porque en definitiva si yo no le doy ninguna figura a los más vulnerables termino siendo contradictorio con la idea de vulnerabilidad que se promueve en todas estas leyes que están acá justamente sobre el escenario o el debate por lo cual nosotros creemos que incluso la tutora de élite empieza la figura vieja de la tutela que era habría que reemplazarla con esta defensa técnica que podemos llamarlo defensor técnico podemos llamarlo de la manera que querramos pero lo cierto es que viene a diferenciar la figura de abogado del niño ergo la nueva estructura que proponemos es un capítulo general un capítulo primero con disposiciones generales de la defensa técnica en general un capítulo segundo de abogado del niño donde esté todo esto que se propone en este proyecto la gran mayoría de las cosas tienen que estar acá un capítulo 3 sobre defensor o defensora técnica que sería esto para los niños que no tienen edad y grado de madurez y posiciones finales sobre justamente de cómo se lleva a la práctica de cómo incluso el abogado del niño que tiene edad y grado de madurez ¿por qué no puede elegir un abogado de confianza aunque no esté en el registro? por ejemplo el mejor amigo de mi hijo tiene unos problemas terribles con los padres por ejemplo ¿por qué yo no puedo ser su abogada? en mi caso yo no tengo matrícula pero por qué necesidad de una abogada digamos que estoy con una matrícula activa ¿por qué? si no estoy en el listado porque la idea de confianza justamente tiene que ver con eso eso no te pasa con el defensor técnico porque los chicos no tienen grado de madurez te digo miren cómo hay diferencias a la hora de regular una figura y la otra y así sorteamos este conflicto y el cuerpo de abogado de que dependa del Ministerio de Justicia yo acá lo pongo en crisis porque acá lo importante es la territorialidad es la cercanía es la inmediación y los que más no tienen son los colegios de abogados por lo cual yo digo mejorar, perfeccionar y en todo caso que haya mayor control por parte del Ministerio de Justicia pero no crear un nuevo cuerpo a los fines de justamente dar esta respuesta porque va a estar todos en la plata y cuando vos tengas un montón de casos de chicos que estén en el interior ahí realmente no va a haber no va a poder llegar esta idea de la cercanía y de la inmediación porque en temas de familia en temas de niñez implica hablar con el colegio implica hablar con el tema de salud implica hablar con un montón de cosas que es territorio puro ¿no? muy bien y lo que yo dije el corazón de la propuesta es la oficina judicial me parece genial yo banco a full la oficina judicial porque es ir a poner el dedo en la llaga en el buen sentido de mi kiosco empieza a poner en crisis la idea de esto es mi juzgado y mi juzgado hago lo que quiero y mi juzgado se hace como yo quiero que haya también una mayor idea de una función pública que haya una idea también de una rendición de cuentas en definitiva también porque va a estar mucho más controlada y va a haber un mayor control social justamente donde tiene que haber informes donde tiene que haber un director o directora que yo lo haría por concurso pero digo no importa esto lo cierto es que me parece que la oficina judicial es la propuesta justamente superadora y la que más seguramente crítica va a traer porque claramente mover siempre está tu juego trae consigo las críticas en definitiva como dice Carmas la peor lucha es la que no se hace me parece que en definitiva esta es la idea esta es la propuesta bienvenidos sean un anteproyecto que nos viene a mover el status quo nos viene a mover justamente las neuronas porque es muy necesario empezar a repensar nada más y nada menos qué proceso qué código procesal y en definitiva qué justicia queremos para los justiciables del siglo XXI muchas gracias muchas gracias Marisa excelente tu presentación y súper en tiempo como si estuviéramos en un evento así cronometrado estamos muy bien organizados organizados ahora le vamos a dar si les parece bien la palabra a Daniela y luego abriremos un espacio para consultas debates comentarios las ideas exclamaciones hola buenas tardes cómo están bueno la verdad que después de que haya hablado Mauro y Marisa me dio como que yo me tenía que meter abajo de una baldosa básicamente pero bueno en principio yo no soy procesalista no hago tampoco derechos de familia y no estoy en un cargo de responsabilidad política así que bueno las miradas por ahí se pueden pueden diferir o pueden complementarse en todo caso cuando me me invitaron a participar de este conversatorio yo dije bueno tendríamos que pensar en hablar de un código de un nuevo código procesal pero preguntando haciéndonos algunas preguntas ¿no? y en ese sentido yo me formulé algunas preguntas como por ejemplo tener un nuevo código procesal civil comercial y de familias para qué tipo de conflictos para qué tipo de litigios para qué tipo de problemas ¿no? en ese sentido me parece me parece y comparto las ideas que se han expuesto acá en el sentido de que llegan llega a tribunales ya sea en cualquier de las materias que trabajamos los abogados y abogadas en tribunales llegan conflictos que superan ampliamente lo que es estrictamente jurídico ¿no? y ahí me parecía en términos fundamentalmente de pensar un código de procedimiento para los conflictos de familia qué tipos de litigios íbamos a estar íbamos a estar procesando gestionando en ese espacio ¿no? básicamente para pensar no solamente qué es lo que entra sino de qué manera el sistema jurídico jurídico judicial básicamente procesa esos problemas y qué outputs larga a la sociedad ¿no? que no solamente son una sentencia acá decían y por ahí con mayor énfasis Marisa la cantidad en la parte más de familias la cantidad de articulaciones que hay que hacer con otros organismos y en ese sentido a mí me parece digamos me parece interesante pensar no solamente que los conflictos han cambiado el litigio ha cambiado diferenciando un poco lo que es el conflicto que es bastante más amplio que el litigio y básicamente qué es lo que hace la gente con el derecho ¿no? si la gente puede distinguir que ese conflicto ese problema que tiene puede convertirse en un litigio y en un litigio judicial en esta en esta creciente administrativización del derecho que tiene que ver con también un proceso que tiene que ver con la cuestión de que el derecho se va volviendo cada vez más derecho público más derecho convencional más derecho constitucional me parece que hay que pensar cuántos de esos litigios y acá daban algunos números cuántos de esos litigios corresponden a problemas que no son estrictamente jurídicos y cuyo acceso a la justicia la tiene que garantizar el poder administrador ya ir al poder judicial cuando ya no queda otra básicamente por este conservadurismo o este problema de de gestión ya digamos casi casi ontológico que tiene el poder judicial sobre todo cuando al poder judicial lo sacas del ámbito estrictamente patrimonial que es un poco lo que recién decía Marisa la dificultad de procesar ciertos conflictos que son conflictos humanos personales familiares que no tienen por ahí mucho que ver con la lógica patrimonialista con la cual se ha configurado clásicamente litigia a mí me gustaría por ahí no tengo números de la provincia de La Pampa no tengo números ni de mediación ni de cantidad de litigios que entra a la receptoría en las circunscripciones hay una hay una no tanto no sé si es una falta de datos o si no es una falta de publicidad y de transparencia en términos del manejo de los datos eso puede ser otro problema pero básicamente me preguntaba en pensar un código procesal para qué tipo de conflictos para qué para qué parcela del litigio que llega y que es posible que sea solucionado en tribunales porque es estrictamente jurídico y si no hay que pensar en otros modos de de acceso a la justicia que no están demasiado estudiados y que parece que tampoco se responsabiliza a otros funcionarios en el servicio público de administrar y de adjudicar derechos no quiero no quiero no quiero ponerme en la casuística pero pero ocurrió el otro día una una directora de una escuela acá en Santa Rosa le pide a una mamá que se haga cargo de llevar y traer un niño de una de una señora de una persona que está con prisión domiciliaria es un conflicto que tiene que ir a tribunales es un litigio que tiene que ir a tribunales le ponemos un abogado al niño le ponemos una abogada hacemos el equipo técnico o la directora de escuela que también administra derechos también gestiona una situación conflictiva problemática tiene que saber algo de derechos humanos y ahí estamos en problemas entonces preguntarse por el conflicto preguntarse por los problemas preguntarse por el litigio un código para qué cosa un código procesal civil y comercial de familias para qué cosa y fundamentalmente pensar si todo si todos los conflictos y todos los problemas van a ser judicializados porque si no caemos en esto que tan claramente lo dijo Marisa con el tema de que están todos colapsados y estar todos colapsados sirve muchas veces para excusas para sacarse materias de encima nosotros acá tenemos el problema de que el código procesal civil tiene muy pocos artículos referidos a familia hay una ley viejísima anticonvencional por donde la miren que rige el fuero de la familia y el menor ahora cambió de nombre y es niñas niñas adolescentes pero la ley sigue siendo la misma y se han superpuesto a ese fuero se le han superpuesto cantidad de otras leyes que se dictan por afuera que no guardan ninguna sistematicidad supongo que un código tendría que tener la lógica de sistematizar una serie de lógicas ordenar los distintos subsistemas lo decía Mauro el subsistema del consumidor el subsistema del niño el subsistema de familia el subsistema de los grandes conflictos el subsistema de los conflictos colectivos bueno tiene que de algún modo ordenarlos en la medida que un código procesal civil y comercial de familia no los ordene muy poco vamos a conseguir con el lenguaje claro etcétera etcétera como lo propone el código por otro lado pensaba en pensaba en un código procesal del servicio de qué bienes o el servicio de qué valores o el servicio de qué principios que me parece que lo han lo han conversado mejor quienes se expusieron en ese sentido me parece que lo que más debería garantizar o demás tendría que preocuparse un código procesal civil comercial es en el acceso a la justicia y el acceso a la justicia ya también lo dijeron tiene que ver con la democratización no solamente del poder judicial sino de medir o indagar o considerar de alguna forma la cultura legal que tienen las personas ya sean los mismos operadores que le tienen que poner los principios en el código porque si están por fuera del código no los aplican o son muy resistentes a aplicarlos y es cierto que ha dado resultado tener en el código civil y comerciar los principios los principios de buena fe etcétera etcétera ¿no? Entonces y pensar que para el acceso a la justicia tenemos que estar preparados no solamente los quienes están en el poder judicial como funcionarios magistrados empleados sino otros operadores y fundamentalmente los operadores jurídicos que salen de la universidad de las facultades de derecho ¿no? Para el acceso a la justicia básicamente y en términos de lo que es la cultura legal y qué hace la gente con el derecho es decir qué funciones de orientación social tiene el derecho para la gente yo les quería comentar que hace unos años hace en 2014 hicimos una una encuesta en toda la provincia que salió en el mapa del INADI en su momento indagamos y a mí me tocó comentar esta parte indagamos sobre el grado de conocimiento de la gente de ciertas leyes la ley que mejor se conocía no era justamente una ley sino un programa a 2014 el programa que más se conocía era el de la asignación universal por hijo se desconocían o se conocían muy poco leyes fundamentales que rigen la vida de todos y todas como por ejemplo el programa nacional de salud sexual y reproductiva la ley de migraciones no la conoce nadie la protección integral de los derechos de niñas niños y adolescentes en distintos grados estas normas se conocían poco o muy poco o directamente nada la que más se conocía era eso entonces pensar en pensar en en el efecto automático casi casi que mágico de legislar y que con eso se democratiza la justicia se democratiza el lenguaje se democratiza la comunidad me parece que hay que problematizarlo y seguir discutiéndolo no es para no es para clausurar ningún debate al contrario es para abrirlos se me ocurría pensar cómo cómo regula cómo va a quedar plasmado este creciente esta creciente contractualización de las relaciones de familia en el código procesal civil y comercial eso por ahí lo dejo como un planteo que ustedes lo sabrán mucho mejor que yo pero eso nos lleva a un problema que hablaron Mauro y Marisa que tiene que ver con la vulnerabilidad estamos justamente tratando de definir y de operacionalizar qué significa la vulnerabilidad y comparto esto de que puede llegar a ser discriminatorio poner a alguien en un lugar de vulnerabilidad sin saber que la vulnerabilidad es muy dinámica depende de muchísimos contextos no es esencial no es digamos no podemos confundirla con un estado o con una condición esencial de las personas las personas podemos ser vulnerables ante determinadas situaciones ante determinados momentos de la vida me parece que en términos de autonomía en términos de vulnerabilidades en términos de de esa progresiva contractualización del derecho de familia por ahí podría ser problemático poner a alguien en un lugar sobre todo que después va a ser muy difícil sacarlo de ese lugar no tengo buenas referencias en este punto de en este punto de de la judicialización de los conflictos y hasta qué punto judicializar conflictos es una buena solución no tengo datos de la provincia de La Pampa en términos de lo que son de lo que es la mediación civil comercial y en el derecho de familia sí que hay mucha mucha digamos precaución o una prevención especial con los métodos alternativos de resolución de conflictos cuando se trata de violencias de género que por radio pasillo pareciera que fueran pareciera que esa es la materia más mediada o que más solución trae cuando en realidad muchas veces se esconde una simetría que después nadie la ve otra pregunta que se me hacía se me se me ocurría pensar en términos de un código un código de procesal civil y comercial tiene que ver con qué modelos de operadores y tiene por ahí relación con la cuestión de lo patrimonial y lo que no es patrimonial quiénes son los que manejan y quiénes son los que traducen el problema en un problema jurídico en un problema un problema social o familiar y lo traducen lo transforman lo llevan a tribunales y lo hacen lo encausan en esos trámites que te va a prever el código y en ese sentido me parecía que hace falta una muy fuerte revisión de la formación de los operadores jurídicos está bueno que le discutamos esto acá en una facultad y con muchos estudiantes que nos están escuchando en el marco de otros procesos que se han dado en las universidades como por ejemplo los cambios de plan de estudio etcétera pero bueno el tema de que haya ciertas incumbencias ciertos perfiles ciertos modos de formar operadores jurídicos en los que la interdisciplina la convivencia al menos con la multidisciplina está casi casi que ausente y que además al interior de los equipos de los de los de los equipos de trabajo de los juzgados hay una una organización verticalista que se mantiene y que era lo que un poco decía recién Marisa lo que decía recién Mauro que puede llegar a digamos desplazarse por otro modelo que es el de la oficina judicial bueno habrá que ver qué tanto estos estos este código implica una conmoción adentro de lo que es el derecho procesal y el derecho a las familias y el derecho civil y comercial en las propias facultades de derecho y después bueno a mí me parece que otra cosa que también tiene que tener previsto el código es el uso de las tecnologías yo no creo que poner más máquinas o poner más computadoras o poner o despapelizar o digitalizar sean tecnologías que necesariamente acercan la justicia a la gente la hacen más inteligible entonces por un lado y comparto el espíritu del código tener un lenguaje claro pero por el otro lado hay una brecha digital que la gente no sabe sacar un turno o no puede sacar un turno online para que lo atienda más allá de que no lo van a atender hoy ni mañana lo van a atender dentro de un mes básicamente esas eran mis preguntas muy básicas son simplemente eso me parece que me parece que hay que abrir el juego en la pampa estamos súper atrasados tenemos tenemos estas lógicas del colapso que generan que las materias se muevan según a quién le podemos poner un poquito más de causas y sacárselas al otro pero no por razones técnicas sino por razones más operativas tenemos los procesos de restricción de la capacidad de los procesos de familia divididos entre los distintos fueros según la edad de quien es el reclamante o sea la especialidad de lo que podría ser el proceso se rompe en la lógica de que a familia adolescencias y niñes y niñes van hasta los 18 años y si en el medio de la restricción de capacidad cumpliste 18 años te cambian y te mandan para otro lado entonces me parece que hay algunas cosas que pueden llegar a funcionar otras va a estar bastante más difícil de instalarlas hay un problema de hay un problema que nosotros llamamos de efectividad efectividad del cambio legal ¿no? ¿qué tan esperado y cuánta expectativa hay de parte de los usuarios del sistema los de adentro los de afuera los de la cultura legal los de interno los de la cultura legal externa de los operadores de la gente la gente no conoce los operadores nos formamos de manera bastante digamos todavía muy tradicional en términos de lo patrimonial y lo extrapatrimonial y si a eso le sumamos que hay en todas las organizaciones hay grupos digamos que aspiran a la innovación o tienen institucionalizado el cambio otros que miran para cualquier lado porque esperan a que los cambios pasen y otros que suelen tener mucho poder en el poder judicial que son los que resisten el cambio bueno tendremos que instalar esto de algunas modificaciones o de un cambio significativo que sistematice y que le dé un poco de orden y de lógica a los subsistemas que conviven muy desordenadamente bueno habrá que me parece que queda mucho mucho por hacer en términos de instalar el problema de la necesidad del cambio de la necesidad de que tenemos que tener otro código sobre todo y en el caso de la Pampa porque que yo sepa acá hay colegas matriculados y colegas que están trabajando en el poder judicial que yo sepa nunca ni desde nosotros la facultad ni desde el propio poder judicial se han puesto a revisar los modos en que funcionan las instituciones del código en algún momento se pensó por ejemplo en el año 2000 cuando se puso y se hizo una reforma bastante importante y se puso la audiencia preliminar se terminaron los cuadernos de prueba por separado que después se ataban y al momento de los alegatos se ataban y se ponían todos juntos con el expediente a 20 años 21 ya de funcionamiento no conocemos estrictamente cómo ha funcionado la audiencia preliminar no sabemos si efectivamente la audiencia preliminar donde van las partes donde la celebra con la presencia sí o sí del magistrado de la magistrada en definitiva sirve para lo que fue pensada en ese sentido tenemos me parece no sé provincia de Buenos Aires y no sé ciudad autónoma no sé otras provincias si habrán estudiado cómo venían funcionando las instituciones para pensar si las instituciones hay que cambiarlas o no hay algunas que no necesitamos estudiar ya sabemos que funciona muy mal la cuestión de la administración de los tiempos y los tiempos de las partes es clarísimo que el Poder Judicial las gestiona y las gestiona muy mal y las gestiona para la conveniencia interna y no en función de los derechos de las partes pero hay otras que para cambiarlas al menos tendríamos que saber no solamente la expectativa de cambio que tienen los operadores y otros destinatarios de la reforma sino si verdaderamente las instituciones han servido o no y me parece que eso no lo sabemos no tenemos la práctica en la Argentina de hacer ese tipo de investigaciones y sostenerlas a través del tiempo ayer cuando preparaba esto pensaba que sería muy interesante en el marco de la maestría que dirige Marisa Herrera acá en Santa Rosa que se propongan este tipo de investigaciones es decir investigar cosas instituciones en este caso del derecho procesal del derecho privado lo que fuere para después hacer un feedback a el espacio político que es el que toma decisiones en la legislatura el que abre el juego el que te pone para mayor transparencia 12 comisiones en las que podés participar etc porque si no terminamos hablando de manera circular entre nosotros mismos pero bueno fue un gusto ponerme a mirar estas cosas desde la particular mirada de la sociología jurídica y bueno lo interesante siempre decimos nosotros acá es que cuando uno termina una investigación tiene que tener más problemas de los que quiso solucionar cuando empezó la investigación así que bueno yo me voy con más preguntas con muchas más dudas con muy pocas certezas pero bueno de eso se trata el juego así que bueno muchas gracias por invitarme Nicolás y el observatorio y Ivana y bueno un gusto por supuesto estar un ratito con Marisa y con Mauro y con el resto del público estaría muy bueno estaría muy bueno que pudieran también dar sus apreciaciones bueno muchas gracias Daniela por tus palabras por tus incógnitas tus preguntas ahora veniremos un poquito para conversar con las y los colegas yo solamente aprovecho esta esta oportunidad para transmitir también algunas preguntas o cuestiones que surgen de las presentaciones de ustedes tres bueno en primer lugar voy a voy a caer en la tentación que el doctor Benente genera al mencionar de que existe una teoría de la democracia del código sabe de mis obsesiones de múltiples talks entonces le preguntaré si existe efectivamente una si hay algunas grajeas elementos acerca de esto cuál sería y por qué si hay razones sobre esto en segundo lugar hay un concepto que me pareció bien interesante que es de una categoría teórica si se quiere intermedia para hacer un término técnico que es la de centro de vida donde pueden aunarse un poquito cómo se especificarían en la práctica las reglas los principios cómo se operativizaría esto me parecería bueno conversar un poquito de esto si hay alguna precisión más acerca de qué posibles conceptos o usos tiene este término o este sintagma de centro de vida en tercer lugar algo que me surgía también de lo que planteaba Daniela y Marisa el rol de las presunciones porque claramente tanto en materia de lenguaje como de lógica de reglas pensar que existen grupos estructurales especialmente desaventajados prefiero usar este término por no decir también sometidas sometidos y oprimidos me parece fundamental es algo que creo que las y todas operadoras del derecho tenemos que celebrar que un código se piense desde ese lugar pero también pensaba que de qué manera siendo conscientes de que existen ciertas situaciones estructuralmente desaventajados y no solamente el lenguaje si existe en materia de reglas algún tipo de presunción reformulada resignificada en función de esta perspectiva si se quiere más social y dos últimas cuestiones ahí como para conversar con Mauro Marisa y Hiela la primera es si existe un apartado relativo a la responsabilidad estatal porque pienso que no solamente se trata de de dirimir conflictos entre particulares si existe alguna situación en la cual una familia específica haya sido puesta por ejemplo en el tiempo uno por una inacción una omisión o una acción indebida del Estado y que este código podría contribuir a reparar a subsanar hay vulnerabilidades o problemas estructurales que los genera el mismo Estado lamentablemente a veces y finalmente esto que me parecía bien interesante acerca del reenvío y el control constitucional no solamente pensado desde el lugar judicial se mencionaba aquí la opción del juicio por jurados existe mucha literatura y bibliografía nueva acerca de pensar incluso el control de constitucionalidad ya no solo desde el reenvío el juicio por jurados aparte sino pensar en un control de constitucionalidad desde un juicio por jurado en casos específicos o en litigios estructurales no sé qué les parece bueno solamente son estos comentarios reflexiones para compartir con ustedes como disparadores les doy la palabra a los expositores y si no a nuestro bueno muchas gracias Ema también Marisa y Daniela si les parece también además de las preguntas que hizo Ema me gustaría mencionar algunas cuestiones que planteó Marisa que fueron muy interesantes y también Daniela así que si están de acuerdo haría como una cuestión un poco rápida sobre todo eso antes de entrar en las preguntas concretas de Manuel respecto a lo que decía Marisa sobre el posible funcionamiento de la Comisión de Normas Prácticas y el supuesto paralelismo con la Comisión de Mapa Judicial yo veo como una diferencia fundamental la Comisión de Mapa Judicial no tiene dinámicas de gestión es simplemente una Comisión que opina podemos discutir si está bien o no me parece que puede haber un especial interés en que la Comisión de Normas Prácticas funcione porque sin eso hay cosas del procedimiento que se pueden trabar si bien el anteproyecto tiene un sistema de cláusulas transitorias de qué pasa cuando las normas prácticas no están sancionadas hay un incentivo por parte de los propios actores y actoras del sistema de que eso funcione no necesariamente pasa lo mismo en la Comisión de Mapa Judicial de alguna manera la Comisión de Normas Prácticas lo que viene a resolver en parte pero no de manera total es algo que se viene dando en la Provincia de Buenos Aires que es que la Suprema Corte reforma el Código Procesal por acordadas entonces básicamente lo que estamos resolviendo es ese punto y de que de alguna manera hay un incentivo por parte de los actores y actoras que integran la Comisión de que eso funcione que no es exactamente lo mismo de lo que pasa en la cuestión de la Comisión de Mapa Judicial donde quizás no hay un incentivo para que eso funcione y como no hay un incentivo eso no funcione respecto al principio de congruencia algo lo vamos a modificar está buena la observación ahí también hay una lectura que es que nosotros no leíamos el principio de congruencia de modo aislado sino a la luz de todo el anteproyecto que básicamente era imposibilitar sobre todo las sorpresas procesales que era bueno que el juez o la jueza no te decida no te defina algo antes sin por lo menos avisarte pero es cierto que generó ciertos matices entonces eso lo vamos a modificar hay que retocar también lo que mencionabas Marisa de las cuestiones de la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida que no sean o que no hagan a la propia afiliación y que tengan que ver con esto con cuestiones vinculadas a la obra social y demás eso hay que ajustarlo un poquito respecto de los procesos de violencia que son más o menos el 60% de las causas de la provincia de Buenos Aires claramente lo que no puede pasar es que ahí surjan dos proyectos completamente discordantes pero bueno también en función de las lógicas que tiene el poder ejecutivo en este momento estamos trabajando de una manera relativamente separada obviamente del poder ejecutivo no pueden surgir proyectos que sean completamente distintos si dos cuestiones más de fondo o sobre todo una de lo que planteabas respecto de algo que para nosotros es interesante que es tener un incidente vinculado a que una persona acredite que está en situación de vulnerabilidad en primer lugar en función de lo que decía Daniela el incidente que nosotros planteamos tiene que ver con eso que en un caso en particular esa persona demuestre que pertenece a un grupo subalternizado y que el proceso en cuestión es un proceso que hace a su posible subalternización mayor entonces no es la idea esencialista de que hay personas que son vulnerables y personas que no sino que eso en contextos sobre todo donde las injusticias no son solamente de clases sino hay múltiples injusticias hay que ver en cada caso si una persona está en esa situación de vulnerabilidad o no esa es la razón también por las cuales no estamos pensando en categorías que automáticamente sean vulnerables o que presumiblemente sean vulnerables la categoría mujer depende del proceso si es vulnerable o no si es una mujer que me atropelló por la calle y yo le estoy reclamando un daño si esa mujer tenía un Audi bueno quizás no sea vulnerable entonces no hay razones para presumir que esa mujer en ese pleito sea vulnerable en todo caso hay como dos problemas si son tantas categorías las que automáticamente son vulnerables se genera el efecto no deseado que es que si todos somos vulnerables no hay una especial protección a ese grupo de personas y si se genera una presunción que admite prueba en contrario las categorías de vulnerabilidad son muchas lo que vamos a generar son procesos en los cuales todos van a tener un incidente diciendo usted no es vulnerable entonces si a mí me pisa una mujer con un Audi voy a tener que yo abrir un incidente diciendo que la mujer que me pisó con el Audi por lo menos por ser mujer en este caso no estaría siendo vulnerable sobre los riesgos que marcaron que en algunos casos pueden ser atendibles yo tendría como dos matices primero hay un montón de procesos que son estrictamente protectorios que la declaración de vulnerabilidad no sirve para nada porque son tan protectorios que las cuestiones que habilitan la declaración de vulnerabilidad no están amparadas entonces para yo tramitar un proceso de control de legalidad no necesito la declaración de vulnerabilidad porque ¿qué me permite la declaración de vulnerabilidad? la declaración de vulnerabilidad me permite ofrecer prueba en segunda instancia si en primera instancia no la tenía a mano me permite tener más plazo para presentar el recurso de apelación todas esas cosas en los procesos que son especialmente protectorios no son necesarios porque el proceso es tan protectorio que ya está todo eso incorporado fundamentalmente la declaración de situación de vulnerabilidad está pensada para los procesos que no tienen una lógica protectoria incorporada que tienen una lógica en la cual en principio se espera que el conflicto sea entre partes no tan desiguales para tramitar esa desigualdad primero hay una serie de herramientas procesales por ejemplo la carga dinámica de la prueba que revisa que la parte que tiene que probar es la que está en mejores condiciones no necesariamente que la alegue pero también genera una serie de 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 reglas especiales que tienen que ver con extensión de plazos de apelación posibilidad de presentar pruebas fuera de término flexibilizadas flexibilizaciones de la preclusión que son necesarias para ese tipo de procesos insisto en los procesos que son especialmente protectorios la declaración de vulnerabilidad no genera ningún efecto porque no está pensado para eso y en ese sentido una última esto parte también de un diagnóstico de que si uno es estrictamente el lector de las 100 reglas de Brasilia no sería necesario incorporar esto porque ya está todo ahí ahora hay alguna razón por la cual la lógica en la cual se apela a la situación de vulnerabilidad para permitir ciertas flexibilizaciones es la lógica de estar pidiendo perdón es bueno disculpame que no te traje el recurso a tiempo lo que pasa es que la parte de la situación de vulnerabilidad entonces te pido por favor que en este caso concreto me resumas o me traigas o me habilites el recurso fuera de tiempo entonces si uno obtiene esa declaración de vulnerabilidad que insisto no está pensada por los trámites que son más protectorios porque no necesitan esa declaración porque el trámite ya está pensado con esos plazos con esos mecanismos intuitivos lo que por lo menos nosotros tenemos es una serie de certidumbres que sabemos que el juez o la jueza no me va a poder denegar el recurso por estar presentado fuera de término o no me va a poder decir la cámara no bueno esta prueba documental me la tendrías que haber traído en otro momento entonces esas son las razones por las cuales para los procesos especialmente protectores no va a ser necesaria la declaración de vulnerabilidad y si nos parece que es preferible tener un incidente de declaración de vulnerabilidad que acredite en cada caso porque las otras herramientas que es bueno automáticamente son vulnerables o presumiblemente son vulnerables genera más efectos no deseados que los deseados y también es importante tener una declaración para salir de esta lógica de pedirle disculpas al juez porque no llegamos con los plazos trajimos mal la documental o lo que sea respecto a abogados niños tendría también otras respuestas algunas las comparto otras quizás no tanto pero por ahí en orden de tiempo quisiera decir dos cosas sobre lo que mencionaba Daniela y contestar a lo que decía Emma dos o tres cuestiones vos planteabas muy bien que las cuestiones de violencia en principio no deberían ser objeto de mediación en este punto en la provincia de Buenos Aires no son objeto de mediación con lo cual en eso no estamos digamos innovando demasiado eso después puede tener un efecto no deseado que no sean objeto de mediación porque o por ejemplo el plano penal que no sean objeto de probation porque lo que termina pasando es que esos conflictos pierden toda relación con la institución con la institucionalidad pero digo esa es otra como discusión pero por lo menos en la provincia de Buenos Aires eso no está y sobre los datos de audiencia preliminar y demás que es una de las cuestiones que mencionabas algunos datos hay en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con una variable que para nosotros no es la única pero por lo menos es una variable disponible que tiene que ver como la oralidad y la inclusión de una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa impactó en que por lo menos en los juzgados que adhirieron al programa de oralidad que son no la mayoría pero es un número importante se achicó en menos de un tercio el trámite de los procesos y hubo una serie de procesos ya no tengo el número fino en la cabeza que terminaron resolviéndose sin la necesidad de la sentencia entonces genera un efecto de cierta celeridad y genera también mecanismos de autocomposición del conflicto y además genera una cuestión que es inevitable que es que el juez tiene que conocer de qué se trata el pleito porque como tienen que estar en las dos audiencias tiene que saber eso si hay un punto que quizás no le bajaría tanto el precio en los propios términos que vos planteabas Daniela que tiene que ver con que efectivamente cambiar una ley no impacta en el cambio de las prácticas culturales que giran en las prácticas tribunalicias ahora también es cierto que los textos los actos de habla en términos de Austin y después la reconfiguración que para los feminismos hizo Butler tiene un efecto performativo tiene un efecto de generación de ciertas realidades entonces es cierto lo que vos planteás de que un texto legal no cambia las prácticas culturales es cierto que los textos legales se leen a la luz de ciertos horizontes conceptuales pero en ese marco cultural los textos no son solamente elementos pasivos sino que generan ciertos efectos sobre ese plano cultural entonces yo ahí quizás relativizando la importancia de la ley le subiría por ahí un poquitito más el precio de lo que vos de lo que vos planteabas y por último respecto a lo que decía Ema la pregunta más fácil para responder es respecto a las acciones contra el Estado para eso está el Código Constituyente Administrativo de la Provincia de Buenos Aires eso no lo estamos modificando no quiere decir que no necesite modificación lo que quiere decir es que empezamos por acá en parte por las razones que daba al inicio que los dos fueron más grandes y los que están también en términos relativos más atrasados en su normativa y sobre lo que planteaba respecto a la teoría de la democracia solamente eso lo mencioné para la cuestión de la no unanimidad respecto de de la decisión del jurado en general en materia penal suele haber un requisito que los jurados finalizan o condenan mejor solamente si hay unanimidad eso en general está vinculado con las garantías constitucionales el principio de inocencia y demás entonces si hay cierta duda se supone que deberemos estar en favor del acusado o de la acusada nada de eso rige en materia civil en materia civil estamos discutiendo si vamos a hacerle lugar o a desestimar una demanda y no nos parecía que para hacer lugar o desestimar una demanda estuviéramos violando un principio fundamental de la democracia que es una persona un voto entonces nos parecía que la mejor manera de garantizar la justicia del procedimiento sabiendo que la justicia del resultado es imposible de predecir era garantizando ese principio de una persona un voto sobre todo porque en procesos colectivos de una envergadura no menor bueno quizás con comprar un solo voto persuadir un solo voto estamos en condiciones de tener una solución que quizás no sea la más prolija en términos de la justicia de los procedimientos y respecto de 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 la creación de una especie de mini público deliberativo o un jurado para resolver un reenvío en lugar de la legislatura a ese a ese público bueno ahí tenemos una pequeña diferencia con cómo pensar la democracia representativa o la democracia de en función de mini públicos sorteados particularmente yo no soy tan crítico de la democracia representativa entonces en ese sentido no me parece tan mal que si una legislatura sanciona una ley y el porjudicial la declara inconstitucional la propia legislatura con una mayoría agravada en función de esa representación de la cual yo no soy tan crítico sea la que pueda insistir y no un jurado sorteado donde bueno quizás esa dinámica de la representación queremos preservar un poco más pero bueno eso digamos respondería así telegráficamente sobre todos los comentarios que igualmente anoté todos para ver si tenemos que seguir revisando el anteproyecto bueno muchas gracias Mauro por tus respuestas Marisa Dani Marisa yo tengo digamos un tema también de tiempos tres cuestiones distintas que voy a que voy a analizar si contesto una o tomo una de Dani tomo una de Mauro y tomo una tuya además si hago digamos principios de igualdad y no discriminación con respecto a Dani yo tomo esto de los datos que me parece digamos un dato nada menor y porque vos venís de la sociología jurídica también me parece que hay que revalorizar el tema de la generación de información y para qué también información porque también es cierto que por ejemplo uno ve muchas oficinas de género que hacen mapa mapa o sea esto de yo mapeo tú mapeas él mapea pero en realidad después con el mapa no hacemos nada porque lo único que hacemos es seguir poniendo la misma pirámide con números que te van cambiando pero lo cierto es que no hay una transformación para el adentro o sea no ha derramado feminismo adentro de las estructuras del poder judicial poner sobre el escenario con oficinas de género yo también soy crítica pero es cierto que el número te da un elemento interesante y con respecto a eso hoy hay un fallo muy bueno del Consejo Federal de la Sera Segunda de la Cámara de Capital en el cual hacen una una acción sobre el tema de el acceso a la información ¿no? la acceso a la información pública sobre el tema de la tarjeta alimentar digamos ¿no? a quienes fueron los destinatarios y ahí dice ¿no? que un poco traía ahora que me estaba acordando cuando dice el Estado está en la obligación de promover una cultura de la transparencia en la sociedad y en el sector público y esto me hace acordar a cuando hace menos de un mes así planteó una un pedido de información pública a la Corte para que le diga ¿cuáles son sus fallos? ¿cuáles son sus causas? digamos ¿qué número tiene para resolver este daño? y dijo yo no voy a dar ninguna información ¿no? digo hay todavía esto que la justicia así como lo conseguís judicialmente fácil al ejecutivo con la tarjeta alimentar no es tan fácil conseguir que el judicial te genere digamos datos ¿no? y ahí hay como una desigualdad en definitiva en el poder el ejecutivo pasa y en cambio el judicial queda ¿no? y eso te da un lugar de superioridad que hace que después te pasen estos problemas por eso yo creo que cuando regulan en este proyecto la oficina judicial tiene toda una parte de informes ¿no? digamos periódicos que me parece interesante porque eso forma parte también de un compromiso en materia justamente de transparencia ¿no? de cómo se publica esto con lo que eso significa en definitiva hay detrás de esto algo de una cierta rendición de cuentas que me parece interesante poder habilitar ¿no? o por lo menos yo lo veo desde ese lugar y me parece interesante poder destacarlo ¿no? un poco atando algunas cuestiones que me habían quedado sobre el tintero la otra cuestión tiene que ver con esto que para mí sí es estructural y para mí sí no me convence es lo de un proceso de vulnerabilidad así como la carta de pobreza esto va a ser un proceso para decir que yo soy vulnerable me parece porque además la vulnerabilidad no es un proceso es una cuestión de fondo por eso mismo cuando uno lee los tres artículos del capítulo 10 primero que en ningún lado surge esto que vos decís Mauro de que los procesos protectorios ya está y que no serían necesarios los incidentes de vulnerabilidad eso no lo dice el artículo 95 que te lo pone muy general de cuáles son los que irían irían todos y además te dice arranca diciendo a pedido de parte por lo cual ni es de oficio incluso hay una contradicción yo le pido al juez que tenga digamos como principio vulnerabilidad esto y el otro y no está de oficio también ¿no? porque para mí de oficio ¿qué es? intervenir con esta idea de incorporar con la cuestión de fondo de cómo miro el proceso que la vulnerabilidad forme parte de tu formación de cómo miro ese proceso que uno diga bueno la gran mayoría que todavía tenemos magistrados y magistradas que no tienen esa formación bueno eso nos va a pasar en todo digamos ¿no? pero no sé si es con un incidente propio de vulnerabilidad para que tenga el mote que además yo te puedo decir bueno ese proceso de vulnerabilidad me sirve para este proceso solo y si yo no hice un nuevo proceso el haber tenido un proceso de vulnerabilidad y una sentencia también me sirve para esa vulnerabilidad no me sirve empiezo a traer toda una discusión que me parece que a la gente más vulnerable lo que no va a hacer esto es justamente protegerlo por lo cual yo la verdad a mí no me convence en absoluto un proceso específico decir estimado usted es vulnerable como pasó con las cartas de pobreza y todo esto digamos incluso los beneficios de litigar sin gasto con lo que eso significaba también en términos de pobreza también y otro y ahora sí termino con lo demás cuando dice el tema del centro de vida el tema del centro de vida me parece que está bien resuelto porque también toma en cuenta los debates que hemos tenido en los fallos de la corte de competencia cuando ha tenido que digamos que la corte es justamente competente valga la redundancia cuando hay tribunales distintas provincias o jurisdicciones comprometidas por lo cual tiene ya una jurisprudencia y en especial toma mucho el tema de las internaciones psiquiátricas o sea todo lo que tiene que ver con digamos procesos de restricción y con internaciones en especial por lo cual si es el del domicilio de la persona o es donde está internada bueno ahí también hay todo un debate que me parece interesante que el anteproyecto tome y que tome una posición al respecto para que no haya problemas de competencia al respecto a lo que implica en términos de vulnerabilidad estar justamente en internaciones psiquiátricas tener que andar haciendo un debate al respecto en materia de competencia ¿no? y también deja bien en claro ¿quién es el que debe intervenir en el mientras tanto? que eso es lo que me parece también clave ¿no? porque pareciera es tomar la voz porque la gran mayoría de los casos es de competencia negativa no es que se matan por ser se matan por no ser ¿no? y aquí también hay algo que para poner por lo cual con más razón todavía si hablamos de situaciones de vulnerabilidad que son todas estas que sabemos que hay temas de competencia o que genera temas de competencia claramente prefiero justamente que el anteproyecto deje una postura clara sobre quién tiene que en el mientras tanto tener que seguir interviniendo ¿no? por lo cual yo creo que está bastante bien resuelto ¿no? en lo que tiene que ver con el centro de vida en lo que tiene que ver incluso con digamos cuál es digamos quién tiene o esto de bueno en el marco de un proceso en el cual estás peleando sobre cuándo es el centro de vida ¿no? me voy con alguien bueno unas semanas digamos bueno bueno seis meses bueno cuando lo fáctico termina siendo jurídico tiene que tener una incidencia en lo jurídico para que ahí te vaya cambiando la competencia en eso también está más o menos resuelto yo creo que está bien resuelto por lo cual a mí me gusta en algún punto que las cuestiones que ha generado el centro de vida el debate que ha generado el centro de vida esté receptado a los fines de aclarar esto y esto ya lo había hecho bastante bien el código el código el código de familia de entre ríos también ¿no? que por lo cual yo creo que digamos estamos teniendo estamos mejorando porque claramente la idea es evitar que haya estos conflictos nada más y nada menos en estas cuestiones que son claramente de vulnerabilidad por eso la vulnerabilidad como cuestión de fondo te das cuenta que está en este tipo de cuestiones porque trata de resolver lo que sabe que ya de base van a ser conflictivas que terminan perjudicando a las más vulnerables como son las internaciones ¿no? así que bueno básicamente eran las tres cosas que quería un poco pasar rápido Bueno muchas gracias Marisa por tus palabras por tus comentarios si fuera por mí estaríamos largas horas conversando pero me acaban de avisar que bueno que estamos a segundos creo que se produzca el cierre aquí del encuentro virtual agradecerles nuevamente a Marisa a Mauro a Daniela a Ivana por las gestiones bueno a nuestro decano a nuestra secretaria también de investigación de ciencia y técnica la ciudad colombato que siempre está detrás de muchas de las cosas que pensamos que trabajamos creo que es muy interesante tomar conciencia de todas estas cuestiones para aunque sea tomar no solamente noción como ciudadanas ciudadanos ciudadanes sino también como investigadoras docentes hacernos cargo un poco de todas estas cuestiones y que en nuestros propios trabajos de investigación en nuestras propias clases y demás comience a darse lugar también a estos a estos debates bueno celebro que la facultad y el observatorio nos dé este espacio para conversar las invitamos a próximos encuentros y bueno agradecerles nuevamente como decía al comienzo me encanta y soy completamente enamorado de aquellas personas que no solamente ponen ideas sino que le ponen el cuerpo a estas discusiones como es el caso de Dani de Mari y de Mauro así bueno un fuerte abrazo para todas para todos nos estamos viendo hasta la próxima chau chau gracias los abrazos chau chau gracias chau